Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a la noche más larga del año, aquella en la que cada momento es más que un simple instante. Y como cada año, y son ya con esas 33 ediciones, que cifra más oportuna, la Televisión Pública de Andalucía va a dedicar todos sus esfuerzos posibles por llevárselas a sus casas, a sus casas o a cualquier lugar en el que estén, incluso viendo las propias cofradías, que eso sí que ha cambiado desde que un 19 de marzo de 1989 llegara el primer domingo de Ramos que pudimos contarles. A los espectadores de Andalucía y también a los de Telemadrid. Y este año, de la suerte, tendrían a mi lado a Nacho Liaño. Buenas noches. Una noche que puede ser igual a todos, pero que seguro que es diferente. Siempre es distinta, ¿no, Manolo? Muy buenas noches a ti, a todos los compañeros de Canal Sur Televisión, que haces posible esta madrugada, que como bien dices, pues de alguna forma nos cambia a todos, ¿no? Porque la ciudad, esta maravillosa ciudad que es Sevilla y sobre todo esta tierra tan preciosa como es la capital de Andalucía, pues de alguna forma se transforma durante estas horas y, por supuesto, con la salida de los desfiles profesionales. Un amplio equipo de más de 150 profesionales va a intentar llevarles lo mejor de cada uno de ellos durante las próximas 14 horas y media, en el que cada año es el programa más largo de Canal Sur Televisión. Y uno de ellos no podría ser otro que Guillermo Sánchez, que ya está seguro viendo la Cruz de Guía y los primeros nazarenos de la Hermandad de la Esperanza Macarena. Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches, Manolo. Muy buenas noches, Nacho. Una noche llena de citas que queremos compartir con usted, con esas 15, casi 15 horas seguidas de retransmisión televisiva que llevamos a su casa, no por batir ningún récord televisivo, sino por el afán de prestar un verdadero servicio público. Y aquí tenemos ya la salida de los primeros nazarenos de la Macarena y la banda juvenil de la centuria Macarena que abre el cortejo de la esperanza. El inicio de la madrugada, un término que resume con una sola palabra, la noche, la madrugada y la mañana del Viernes Santo en Sevilla. Y nos parece una manera excelente de empezar, empezar por el cielo de Sevilla, que es empezar por el principio, que es por enseñar la luz de la luna llena, no es casualidad, siempre es luna llena en la madrugada, y empezar por esta banda juvenil de la centuria de la Macarena, que abre el cortejo, como también lo ha abierto un niño que se llama Antonio Rubio, que hoy cumple 11 años, le han regalado a sus padres la túnica de Nazareno y su primera papeleta de sitio y la hermandad le ha hecho otro precioso regalo que es abrir el cortejo de Nazareno. Vamos a saludar ya a nuestros queridos compañeros Ignacio Sánchez Rico, que es un comentarista habitual de la madrugada, historiador del arte, especializado en museología, una labor que le ha llevado a comisionar importantes exposiciones, muchas dedicadas también al arte cofrade. ¿Qué tal Ignacio? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Que también uno de sus libros ha sido el arte de vestir a una virgen y vamos a ver, a contemplar numerosos detalles de cómo vestir a una virgen, en este caso a la Esperanza Macarena, que está pues casi, casi podríamos decir que a punto de salir, ¿verdad? Ahí la tenemos en el fondo de la basílica, ¿no? Y bueno, luciendo este año, el manto de Tisú, que es un manto hecho en el año 1930, es la última obra de Rodríguez Ojeda. Y bueno, también luce como algo no muy habitual con este manto, que siempre suele llevarlo sin toca, pues la toca de las rosas, que se restauró hace unos años por Francisco Carrera Iglesias, Paquilli. También nos... Es un detalle, además, inédito, que no se ha conocido hasta ahora, hasta el momento en que se han abierto las puertas de la basílica. También nos acompaña Esteban Romera, que es un codiciado especialista, que comparte sus opiniones en portales cofrades, en radios, autor, entre todos, informes del conocido informe. Romera, ¿qué tal, Esteban? Muy buenas noches. Muy buenas noches. En esta noche eterna y la más universal de la Semana Santa de Sevilla, y pone los vellos de punta a ver ya los nazarenos de la Macarena, estos niños, esta centuria romana Macarena, que es la verdadera escuela para la de los mayores. Es que la música de la Macarena es algo muy, pero que muy especial. Es un complemento más de una grandísima hermandad y es su patrimonio también, por supuesto, las marchas profesionales dedicadas al Santísimo Cristo, como también a la Dolorosa de la Esperanza. Marchas que tiene dedicadas, es la Virgen que tiene más marchas dedicadas de toda España, marchas de Febrián, de Gámez, de tanto y tanto de Abel Moreno, de tanto y tanto compositores, que hoy es un día grande también a nivel musical, como complemento perfecto a una hermandad de referencia como en la Esperanza Macarena. Pues ya tenemos aquí el primer tramo de nazarenos, oímos de fondo los tambores de la banda juvenil de la centuria Macarena, que el próximo sábado va a debutar tras el paso de la sentencia en el Santo Entierro Grande, va a compatibilizar con la banda de los mayores. Y este hermosísimo plano que estamos viendo del arco de la Macarena, vemos el lienzo de muralla, también que sobrevivió a los derribos del siglo XIX y un retablo de la Virgen que corona el arco, que cumple 100 años y que luego veremos con detalle. En fin, que acaba de comenzar esta noche que llamamos Madruga y que es desde luego la noche más hermosa de Andalucía. Bueno, aprovechamos para comentar, Ignacio. Detalles de la Virgen de la Esperanza que ya tenemos aquí bajo palio, esas cinco mariquillas y también la salla de estreno, la salla de las virtudes teologales de José Antonio Grande de León. Sí, es una salla que se hace el año pasado, bueno, en 2021, no estoy seguro, y se estrenó en el Besamanos del año pasado y ahora pues vuelve ya a lucirla en el paso de palio por primera vez, con lo cual no es una de las sallas habituales de salida de la Virgen, que suelen ser fundamentalmente la de Victoria Caro o la que le hizo Esperanza Alina Caro a juego con el manto de coronación o la de la Martín Cruz, que son las más clásicas. Luego veremos el manto de tisú con detalles, el último manto de Juan Manuel Rodríguez Ojeda de 1930 y en el caso del señor de la sentencia veremos con muchísimo detalle la llamada túnica de Juanita Reina, porque es una luz, la que fuera camarera mayor. Una túnica con un diseño espectacular de Joaquín Castilla, es una túnica bordada por Ángela Navarro para el mundo, ya después para el convento Santa Isabel fue la madre corazón, que fue la que levantó el taller del convento de Santa Isabel y lo hizo un taller comercial, porque al principio era un taller conventual. Joaquín Castilla, que es toda una referencia, nada más que ver la hermandad a los estudiantes, ese paso de palio de los estudiantes, la Virgen de la Angustia, es una auténtica joya. Curiosamente un paso de palio diseñado para la Macarena. Exactamente, por eso hacía referencia a ese comentario. Gracias a Dios, con buen criterio, decidieron mantener la línea de Ojeda, que era ya más identificativa con la Virgen, que aunque hubiera sido un gran diseño, pero yo creo que fue un acierto. Y esa espectacular imagen que nos ofrece el dron desde el antiguo hospital de la Cinco Llagas, soy Parlamento de la Junta de Andalucía, y esa obra del ceramista Pérez de Tudela, de 1923, que como decíamos antes, cumple 100 años. Estamos aquí, en la Basílica de la Macarena. No se vaya muy lejos, volvemos enseguida. Este sábado, la Agenda Salud. Otro bellísimo plano de la luna de Nisán. Ya saben que, justamente, esta luna desde el concilio de Nisán, es la que tiene que coincidir con la última Pascua de Resurrección, y no es ninguna casualidad que esta luna llena coincida con la madrugada. Salen los tramos de Nazareno del paso del señor de la sentencia, de la Esperanza Macarena, que son, en total, contando, paso del señor y paso de palio, 3.800 nazarenos, 17.000 hermanos tiene la Macarena. Sí, son números incontestables la hermandad que más cofrades tiene en su seno, de toda la geografía nacional. Se ven los tramos, estamos viendo tramos enormes de Nazareno, porque yo creo que no da tiempo a la hermandad a ser más insignia para dividir más tramos, porque son tantos los nazarenos la devoción que tiene tanto el señor de la sentencia como la virgen de la esperanza. Lo estamos viendo aquí distinguir, como todos los años, estos nazarenos de Cristo, que tienen antifaz de terciopelo morado, y los de paso de palio, que lo veremos posteriormente, al salir el señor de la sentencia, el misterio de la sentencia, que tienen el terciopelo de tonalidad verde. El horario estimado de paso está entre hora y media y hora y tres cuartos, en el caso de la Macarena, la nómina de la madruga, ha sufrido un aumento considerable de nazarenos con respecto a 2022, y nos da este dato un reflejo de la sobredimensión, del problema de retrasos, de colapsos, que sufren los itinerarios, por ejemplo, del resto de la Semana Santa, tan solo San Gonzalo y San Pablo han experimentado un crecimiento, superior a los 200 nazarenos. Y esto también ha originado enfados notables, como el de la hermandad del Gran Poder, que tiene que ampliar considerablemente su itinerario. Sí, pero va a dejar una estampa muy bella también. Bueno, sí, claro, es que la madrugada, imagínate, después comentaremos la hermandad de la esperanza, la vuelta tan enorme que tiene que dar la esperanza por la plaza nueva, en el recorrido de ida. Es curioso, pero este año la concordia o la petición de Venia, pues tiene más sentido que ningún otro, puesto que la hermandad del Gran Poder había considerado una injusticia este cambio de itinerario, y realmente ahora sí que la Venia tiene algún sentido. Cuando, perdón, es que estamos viendo la preciosa túnica de Juanita Reina. Además, habría que hablar también de Juanita Reina, grandísima devota de la Macarena, que llevaba en nómina a una trabajadora que se llama Esperanza, que no tenía apellidos, claro, no tenía apellidos porque era la Virgen María. Era el dinero que Esperanza, de su cuadro de baila ahora, la dedicaba a la hermandad, y así se le regaló también una toca de su remanto, un tono a la Esperanza Macarena y esta túnica que acabamos de ver. Yo conocí personalmente a Juanita Reina porque estaba casado con Caracolillo, y el estudio lo tenía en Triana, la que era de Fortaleza, y era una esperancista de corazón, una bellísima persona, y estoy seguro que hoy, una noche tan especial, esta madrugada eterna de Sevilla, desde el cielo estará viendo a su Virgen de la Esperanza, cara a cara, pero también a sus hermanos desde allí. Sí, una grandísima artista también. Juanita Reina que, bueno, popularizó, universalizó, ¿no?, Esperanza y Macarena, la copla de Quintero, León y Quiroga, que cantó plegarias, que cantó salves, pero que solo cantó una saeta, y fue el final de su vida, en 1992, y desde el balcón, desde el que hoy vamos a ver a Rocío la Serrana, cantar, a ver y oír, ahora de noche a Rocío la Serrana, y a la Argentina, mañana por la mañana. Sí, no, claro. Era una artista de tronío, y además tenía, yo creo, una singularidad especial, tenía algo especial. Tú escuchabas algo de Juanita Reina, y esa personalidad llenaba, ¿no? Claro, es que la copla es un... en esos años donde ella triunfa, pues, en su máximo acogeo de esa realidad, de esa canción popular que tanta gloria dio a España en esos momentos, y ella, pues, quizá era una de las artistas más destacadas de la copla. Y ahora, justamente, ahora acabábamos de ver el retablo de la Virgen, que corona el arco, que es obra del ceramista Pérez de Tudela, y que tiene, en ese retablo vemos, la hemos visto a la Virgen con las manos altas, con las mariquillas, con el manto camaronero. Hoy la Virgen luce ese manto de tisú, que es de 1930, es decir, no existía, ¿no?, cuando se hizo ese retablo que estamos viendo. Sí, sí, claro, ahí está la Virgen. Ahí la Virgen está. Con una salla que se reprodujo también relativamente hace poco tiempo, porque fue una de las que se perdió en el incendio del año 36, y, curiosamente, este retablo se hace en la época de la gestora, que la presidía don José Sebastián Iván Darán, cuando se colocó el retablo en el arco. Ahí tenemos a la izquierda y a la derecha los escudos de España, de Sevilla, de la hermandad de la Macarena y la puerta que es la tabernáculo, ¿no?, del cielo, ¿no? Es un retablo excepcional, es la muestra de esa edad de oro o de plata de las artes sevillanas en el regionalismo, ¿no?, de lo que tanto podemos hablar cuando hablamos de las cofradías de la madruga. Don José Sebastián Iván Darán, que están sus restos, reposan en la capilla de los marineros. A los pies de la esperanza. A los pies de la esperanza de triángulo. Y aquí tenemos el palio de la esperanza macarena. Ahora hablaremos de ese sorno floral que lleva la Virgen. Incluso ahora es posible que veamos también el cirio motivo de dos donantes, dona vida, de esperanza de vida y aquí vemos parte de ese manto de tisú, ¿no? de ese precioso manto de tisú, que fue como la obra póstuma, ¿no?, de Juan Manuel Rodríguez. Sí, bueno, hay una foto de él posando el año del estreno, ¿no?, en el 1930, posando delante del manto. Una foto muy bonita, ya casi con 80 años, porque fue muy longevo para su época y nació, creo que, en 1853. Y, bueno, realmente este manto es como el ceniz de su carrera, es como el desarrollo de ese dibujo del manto rojo de la Virgen de la Amargura, que aquí lo lleva aún más al panosismo y crea este manto de ejes radiales tan característico de la Virgen que ya tomó como referencia marmolejo para el diseño del manto de la coronación. Y ahora tendremos también la oportunidad de ver esa salla de las virtudes teologales que ha estrenado, que ha hecho José Antonio Grande de León, que se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes, ¿no? La habíamos conocido por la belleza del manto, por ejemplo, de la soledad de San Buenaventura. En su despojado, en el dolor y misericordia, el paso entero de dolor y misericordia lo bordó él. Es verdad que tiene orígenes en las caídas del palo y de la carretería, pero es un taller que poco a poco, con mucho trabajo y esfuerzo, se ha hecho referencia y ahí está reflejado en esa salla, ¿no? Para la Macarena. Aquí de nuevo vemos ese, bueno, también el usar el tisú fue también un punto de originalidad en este manto. Es una pieza que eso, que le da mucha luz al paso. Es un paso muy regionalista por eso, por el uso de los colores, ¿no? El techo rojo, los faldones rojos. Bueno, antiguamente el palio era en parte rojo, en parte de malla, ahora es totalmente de malla. Pero ese uso del color era una cosa muy del regionalismo y del primer tercio del siglo XX. Sí, es justamente Juan Manuel Rodríguez Ojeda, pues el que lleva a los palios sevillanos y también a los palios andaluces los juegos de luces, ¿no? Por primera vez la malla de oro calado consigue esa transparencia que podemos ver aquí en este plano y ahora lo que hemos oído es el llamador del paso. Intuimos que del señor de la sentencia ese llamador, esa cuadriga que ha hecho o que podría haber hecho sonar o hará sonar en breve José María Rojas Marcos, el capataz general de esta cojadía. Hablando de la presentación del paso, hemos hablado de la túnica del Cristo, ¿no? de Joaquín Castilla, pero también podríamos hablar de que luce las ropas que hizo Cerezal en los años 70 para el misterio. Tiene otras, creo que, de Francisco Carrera Iglesia. Rodríguez Ojeda, que se refleja su obra, él cambió evidentemente la historia del bordado y reflejado en distintos palios se puede ver la forma de vivir. Ese regionalismo al que tú haces referencia, bordar un color verde como el verde oscuro o distinto con plata como el palio, por ejemplo, de la Candelaria o el rojo tan intenso y oro del palio de la dolorosa del propio de Cristo de Burgos, que hace que haya una luz interior en ese palio. Son cosas geniales y él por eso fue un genio, es un genio y lo será para siempre reflejado sobre todo la hermandad de la Macarena. Y aquí tenemos este magnífico plano de la primera parte de representación de este paso del señor de la sentencia que es la lectura de la sentencia que veremos si como tiene que salir el paso dos veces en apenas 24 horas si habrá cambios notables en la configuración del paso del señor de la sentencia el próximo sábado santo. Y de cara al santo antirromano. A ver, se me ocurre por ejemplo el señor que llegó a tener las manos atadas a la espalda. O incluso mirando hacia el tribunal. Sí, claro. Lo contrario, están llamando de espalda. Mirando al tribunal cuando este paso era conocido como el paso de la barbería. La barbería que todos estaban esperando. La barbería es muy típico. Incluso también otras posibilidades que se han, como no nos ha dado ninguna pista el prioste, la posibilidad que el romano que está a la derecha del señor de la sentencia pues vuelva a tomar la apariencia del antiguo esclavo que tenía y que no llevaba una lanza sino una cuerda. Es decir, existen numerosas posibilidades. Varia posibilidad. Incluso pueden eliminar una figura del romano que se incluyó en los años 70, ¿no? No sé, por decir. Lo que sí es cierto es que tanto las hermandades de la madrugada como del viernes santo que tienen representación en este santo entierro magno que tendrá lugar el sábado tienen sus priostías, tienen un trabajo intenso en estos días, ¿no? Algunos en una noche a lo mejor tienen que montar todo el misterio o todo el paso para poder... Para poder... Para el sábado, claro. Aquí tenemos al señor de la sentencia según el doctor en Historia del Arte Andrés Luque Teruel su autor pudo ser Cristóbal Pérez y no como reza en todos los anales, ¿no? Felipe Morales Nieto. Era un intermediario. Efectivamente. Aparece en el contrato del manto de la Virgen del Voto con lo cual eso es imposible porque entonces la actividad gremial estaba muy regulada y no... Un bordador no podía ser escultor. Claro, que Felipe Morales Nieto lo que era un comerciante de estilo de embalajes, ¿no? Que vivía en la plaza de El Salvador y ahí vemos esos rizos montañesinos, ¿no? De la barba del señor de la sentencia. Está muy en la órbita de las cosas roldanescas. Tiene... Si obviamos, bueno, las imágenes, tú sabes que las imágenes de estilo sufren muchas transformaciones, pero tiene cosas que recuerdan mucho al Nazareno de la Gaba, al misterio de la mortaja, es decir, vemos resabios y cosas de la órbita de los roldanes, ¿no? En cualquier caso quede claro que es una bellísima talla barroca anónima o de Cristóbal Pérez de la segunda mitad del siglo XVII. El contrato es de 1681. Estamos hablando en el último tercio del siglo XVII. Y que como la propia Virgen, pues pudo ser tallado por alguien cercano, ¿no? Al círculo de... de los roldanes, de los roldanes, de los roldanes. Un detalle más, de la túnica de la mitarrina. Porque Castilla trabaja en la posguerra, pero eso es un posregionalismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, darle algún nombre, ¿no? Ahora tendremos también la oportunidad, ven ahí en la puerta, a la derecha, ya preparada la centuria romana, que cumple 125 años desde su reorganización. Sus orígenes datan del siglo XVII, pero la irrupción de Juan Manuel Rodríguez Ojeda cambia en 1898 los mantolines antiguos por la ropa de Castilla. Es decir, ya vemos el antecedente de la actual... de las actuales escamas, las correas, las correas, las corrazas, las corrazas, que nacen en 1915, es decir, que hoy tenemos a los romanos de celebración, ¿no? Por las calles de la ciudad de Xerila. Antes había... La estética era más similar, por ejemplo, los andaluces que conozcan el imperio romano de Puente Genil, las vestimentas de la centuria iban por esa tónica. Más similares a ellos. Y ahora, pues, ya tiene una estética muy peculiar, creada por Ojeda, después más evolucionada porque se asimila un poco la estética del misterio de Castillo, pero el origen era una cosa similar, muy de opereta, ¿no? Sí, lo que sí es una realidad es que cuando ves el paso del señor de la sentencia, la centuria es una prolongación del paso. Sí, sí, claro. Y eso es una... Ese mar de pluma que envuelve el paso. Pero desde el paso hasta el último miembro de la centuria, ¿no? Y eso lo singulariza clarísimamente, ¿no? Sí, sí, se ve venir de lejos no solo por el paso, sino la marea blanca que la acompaña detrás. Es precioso. Cuando lo ves desde lejos, hombre, evidentemente de cerca los detalles, pero ese blanco alrededor del paso y a posteriori es una auténtica maravilla. Esa prolongación a la que hacíamos referencia del señor de la sentencia cuando ya se está remando al paso. José María Rojas Marcos y su auxiliar Ernesto Sanguino. Vamos a ver lo que dice José María. ¡Vámonos! Por la hermandad de la Macarés, por sus hermanos, en especial por los enfermos que no nos pueden acompañar en la actuación de Perité. ¡Vá por ellos! ¡Tos por Iguavalier! ¡Vámonos! ¡Alto! ¡Vámonos! 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 No acelerarse, no acelerarse. Viva el señor de la sentencia. 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 José María Rojas Marcos ha cuadrado el paso del señor de la sentencia justo frente al atrio de la basílica de la Macarena. José María Rojas Marcos que perdió a su madre el pasado domingo de Ramos justamente cuando estaba llevando al señor de la borriquita y al Cristo del Amor la hermandad que saca el domingo de Ramos. Vámonos con el señor de la sentencia a las calles de Serena. Vámonos, vámonos. Vámonos con el señor de la sentencia. ¡Venga a la frente! ¿A la frente! La frente, siempre de frente ustedes. ¿Quién le va entre ustedes, mamá? ¡Buenos! ¡A la frente! ¡A la frente! ¡Hay que andar! ¡A la frente! ¡Huy기 to ya! No hay que andar tanto, no hay que andar tanto. La derecha adelante, más la derecha adelante. Se aguantando ahí un poquito, se aguantando un poquito. Recortando la mesilla y no se puede andar más. Pero siempre andando, siempre andando. ¡Para dónde está ahí! Llega el momento de la saeta, o llegará pronto. Está previsto que cante la saetera sevillana Rocío Láserrano, que ha seguido las saetas a la Macarena de Pastora Soler, que ya sabe lo que es cantar en ese balcón de Juanita Reina donde ha comenzado su saeta. ¡Pilato! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene que romper a llorar! Se nota que el hermano mayor de la Macarena es un gran amante del flamenco, José Antonio Fernández Cabrero, porque es una saeta flamenca. ¿Os ha gustado, verdad? ¡Yelva! ¡Espectacular! Ha puesto los gallos de punta la saeta. ¡Vamos, otro bebé! Es un género que hay que recuperar. ¡Esta por la virgen de la esperanza! El problema es que se dan malas circunstancias para el cante de la saeta, en la calle. ¡Ah, está ahí! ¡Así, a todos! Ha recuperado la hermandad de la Macarena. Recuerden, no el paso por el arco, sino el paso por la recién remodelada plaza de la esperanza Macarena. Es decir, cruzará entre las estatuas de Juan Manuel Rodríguez Ojeda y de Joselito el Gallo, cuando suena... ¡Sentencia de Cristo, de Pérez Tejera! ¡Todo un clásico! El fundador de la banda de música del Maestro Tejera, con arreglos de Francis Cortés. ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Derecha adelante. ¿Vamos trayendo? Con mucha elegancia. Derecha adelante. ¡Vamos trayendo con el camino! ¡Arriba, valiente! ¡Vamos! ¡Vamos! Afortunadísimo y acertadísimo que el paso atraviese la nueva plaza de la esperanza entre la estatua de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, de la pista, y de quien fue su mecena, ¿no? José Lito, el gallo entre las dos estatuas, y ahí está, hay que ver cómo está de público esta plaza de la esperanza Macarena. No cabe un alfiler destacar la singularidad del tambor de la censuria romana Macarena y del sonido, un sonido espectacular, pero clásico, donde los haya de cosnetas y tambores que nos viene de la reina y maestra, del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y de Alberto Scammell. Hablaremos después de ello. ¡Todos por el guavaliante! ¡Alte! Apunta la marcha del maestro Francisco Moraza, vecino de la Macarena. Y Comoraza, que es hermano de la hermandad desde su primer mes de vida. Es una persona que está haciendo muchísimo por la banda el director después del malogrado Pepi Dalgo, del que nos acordamos. Y esta marcha Macarena, de Bienvenido Pueyre, una persona que desde el cielo nos ve, que recientemente falleció, en homenaje a Bienvenido Pueyre, Macarena. Lo habitual es oír Requiem, y ahora oímos Macarena de Bienvenido Pueyres. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vento! El que seguía, el que seguía. Poco a poco, de izquierda a la mano, de izquierda a la mano. Manda de frente. Se que anda de frente. Manda 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 de frente. ¡Vamos! Hay que ver la banda de la centuría, cómo ha evolucionado. Se nota además que Francisco Moraza es hijo y nieto de costaleros de la sentencia. Se produce un fenómeno muy similar al que vemos en Triana con la banda de las tres caídas y sus costaleros. Un fenómeno de simbiosis. Si hablamos antes de la simbiosis que hay entre este paso de la sentencia que estamos viendo, lo que hablamos antes de los romanos, la continuidad que hay con este mar de plumas tras el misterio de la sentencia, lo mismo ocurre con la banda. La banda es el complemento perfecto para esta cuadrilla de costaleros. 125 años de la reorganización, son muchas décadas, muchos lustros y eso tiene un cuaje. Tiene el legado de muchas, de muchas generaciones de Macareno y se resuma aquí, en esta madrugada eterna. Esta marcha, como tú decías, Rosario, dedicada también a una titular letífica de la hermandad que tiene muchísima importancia tanto en la propia, en el Senado de la Hermandad, como en el barrio, ¿no? La Villan de Rosario, que tiene un sitio de privilegio en la Basílica. En su momento, cuando la crisis del XVIII, ¿no?, que era la extinción de hermandades por parte de los decretos de Carlos III, pues salvó a la hermandad de la Macarena. Esa fusión con el Rosario, que estaba en la iglesia de San Gil, es la que hace que sobrevivan las hermandades, estas fusiones que se produjeron en toda Sevilla, debido, sobre todo, a eso, a esa crisis que se produjo a final del siglo XVIII. Rosario es la marcha, en efecto, la que hemos escuchado de José Manuel Sánchez. Y una marcha, a mí me gusta la marcha, ¿no? Es una marcha muy, muy, muy de estilo Macarena y, evidentemente, si hablamos de la banda como complemento perfecto, es muy importante no solo la ejecución, sino también las composiciones de ese repertorio de la Centuria Romana Macarena. Sí, además hay algo que conviene, además, subrayar, ¿no? Ahora son más brillantes y el juramento de fidelidad que prestaron a las clásicas cornetas y los tambores, que lo han mantenido. Sí, porque ese equilibrio es dificilísimo. Muy complicado. Solo en Sevilla hay otra banda de un corte similar, que es Esencia, el resto de las denominadas cornetas y tambores, que vuelvo a repetir, vienen del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, por medio de un músico militar y enense, Alberto Escame, y de ahí pasan a la Policía Armada de Sevilla y también es verdad que se expande aquí. Pero esa banda denominada ahora de cornetas y tambores tiene, evidentemente, otro, tiene muchísimo más instrumentos, la trompeta, el friscorno, trombones, hay otros instrumentos y eso han hecho que las composiciones haya variado. En la Centuria Romana Macarena se sigue siendo fiel a aquel estilo que surgió hace 100 años. De hecho, este año se cumplen 100 años de la primera marcha de Escame, que era la milagrosa. 100 años se cumplen de la primera vez que hay alguien, ese músico militar, que pone las cornetas de forma coral en una banda, en este caso malagueña, como fue el Real Cuerpo de Bomberos. Es la banda de música, además, que hizo el primer concierto público de la historia, que se reconoce en una calle lejos de un cortejo procesional. Vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a nuestro querido compañero José Antonio Rodríguez. He leído muchas veces que, Juan Belmonte, muy buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. Que Juan Belmonte solía ver a la Macarena antes de irse al cachorro y en tu caso lo que hace, casi ya como una tradición, es ver la Macarena antes de salir de Costalero en la Esperanza de Triana. Bueno, se ha convertido en una tradición que parte de los costaleros de la Esperanza de Triana hacen, especialmente los que viven por el entorno, antes de venir a la Capilla de los Marineros, acercarse a la Macarena, restar allí con los hermanos costaleros delante de la Virgen, delante del Señor, hacerse una foto, darse un abrazo y desearse suerte. Esa es una tradición bonita que, bueno, de forma continuada e intermitente intentamos seguir haciendo. Cuéntame, José Antonio, ¿cómo lleváis los costaleros a salir en apenas 24 horas dos veces? Bueno, te lo puedo contar el sábado santo. Porque no lo has hecho nunca. Cuando termine, porque yo la verdad que no lo he hecho nunca. Yo solo soy costalero de Cristo de Aster Caída y el sábado santo experimentaré lo que es salir en menos de 24 a 48 horas. Pero bueno, yo creo que lo llevaremos bien porque lo vamos a llevar con muchísima pasión. Como director del anuario de la Esperanza de Triana, hay una pregunta. Has tenido la oportunidad de hablar con Pedro Manzano. Sí. Y siempre a mí me llamaba la atención aquello que siempre decía Luis Álvarez Duarte, de tener que taparle los ojos a la Esperanza de Triana para acometer la remodelación profesional. ¿Qué te ha contado Pedro Manzano de esa restauración? Pues mira, de las cosas más llamativas que me ha contado, al margen de los muchísimos datos técnicos y científicos que se han extraído, las conclusiones que incluso Nacho tendrá oportunidad de explicar, a mí me llama más la parte emocional. Y Pedro Manzano me decía que a veces le costaba mucho trabajo continuar con el trabajo de la restauración. Incluso su mujer, que también forma parte del equipo de restauración, a veces tenía que parar porque se ponía a llorar de la emoción que producía el restaurante de Triana. Sí, es posible incluso ya que podamos ofrecer las primeras imágenes de la capilla de los marineros y ver pues esa actuación de Pedro Manzano de la que nos habla José Antonio Rodríguez, que por cierto nos ha gustado muchísimo, el hermosísimo poema que ha escrito. También es una tradición, ¿no? José Antonio, que escribas un poema al Cristo de las tres caídas o a la Esperanza de Triana. Mira, yo sin considerarme un poeta, bueno, pues sí soy bastante aficionado, me gusta mucho escribir como periodista, y es cierto que todos los miércoles santo cojo una libreta y escribo algo, y publico lo que salga, salga mejor o salga peor. Y esta semana he intentado varios días ponerme a escribir y no me salía nada, y ayer cogí la libreta, pum, y me salió eso, ¿no? Y bueno, yo estoy contento, me sirve para expresarme, para explicar mis sentimientos y para decir lo que siento. Contigo aprendí, Señor, que caer es cosa humana, dice José Antonio Rodríguez. Sí, bueno, el poema explica muchas cosas mías, lo que pasa es que está todo en clave, ¿no? Pero sí es verdad que cuando uno lo pasa mal, dice, bueno, si es que al final en el suelo estuvo Cristo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a estar nosotros de vez en cuando con las rodillas en la tierra? Pero luego viene la esperanza, tanto en el caso del señor de la sentencia como en el caso del Cristo de las Tres Cañas. Eso lo resuelve todo. José Antonio Rodríguez, que tengas una felicísima estación de penitencia. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Un avance, Ignacio, antes de volver a la Macarina. Detalles del paso. Bueno, este paso, como todos sabemos, es de Más de Jarano, ¿no? Se estrena en la década de los 70, para incorporar ese misterio ya reformado, en el que se suprimió la figura del esclavo etíope. Y ya con la disposición actual tal cual la conocemos a día de hoy. En esta ocasión, luz en Cristo, tu me caliza, suele ir alternando este tipo de vestimentas, ¿no? Y, bueno, pues el esorno floral muy similar al de todos los años. A la vez se les utiliza distintos tipos de flores, mezcladas, donde juegan mucha importancia los verdes, los fondos. Está realizado por la floristería de Julio Boza, es el sustituto o el heredero natural de Luis Barreto, a quien ha hecho esta estarea durante más de 15 años. Julio Boza es, al igual que su maestro, premio nacional de floristería, hijo de la Escuela de Arte Floral de Andalucía. Y, bueno, es la persona que vimos más adecuada para que continuara con el estilo que había impreso Luis en los pasos, ¿no? Bueno, lo que vemos ahora no se corresponde con la Macarena, sino con la Calle Pureza, y es el pasacalles, ¿no?, de la primera de las bandas que acompaña al señor de las tres caídas, ¿no?, la banda de San Juan Evangelista. Sí, desde el Altozano, la banda de Cognetti de Amores San Juan Evangelista, que es la que precede la cruz de guía de esta hermandad de la Esperanza de Triana, y va hasta la puerta de la Capilla de los Marineros para iniciar y empezar ya esta procesión. Pues volvemos a la resolana con el señor de la sentencia. ¡Gracias! Ha comenzado la madruga. Aquí tienen esta imagen del puente de Triana, del famoso mechero, como popularmente se conoce, a la capillita que ven a la izquierda de este puente, y también van a ver en la Macarena, pues el arco de la Macarena, y cómo están empezando a salir, pues ya en los últimos tramos del paso de palio de la Esperanza Macarena. Ahora cambia el color, ahora son los nazarenos de color, con capirotes de color verde los que están saliendo a la calle. Vemos el interior, hermosísimo interior, de la Basílica, y este plano impagable del palio de la Esperanza Macarena. Aquí vemos estas pambalinas. La parte más antigua, quizás, ¿no?, del palio, la parte frontal que quizás haya sobrevivido a duras penas, ¿no?, a los embates del tiempo. Bueno, son los años de los años 60. La pieza más antigua ahora mismo, creo, del palio que estamos viendo, en bordado es el manto del año 30. El palio es que se ha rehecho, siguiendo las trazas de Juan Manuel, pero revisado por Gómez Millán, por Joaquín Castilla, pues varias veces, y esta es la última versión de Esperanza Elena Caro, de los años 60, que se restauró hace poco en los talleres de Caro, no hace ni una década que se volvieron a pasar estas pambalinas. Aquí hemos ya palpado emociones a flor de piel en los casos de veteranos costaleros que se despiden con el señor de la asistencia, como Fausto, como Pepe Bravo. Hemos visto también por aquí a Mario Jiménez, que es uno de los costaleros que empezó con el mítico capataz Miguel Loreto y que tras unos años en la Virgen, pues ha vuelto donde empezó, bajo el paso de la sentencia. Hemos visto también por aquí a Antonio Álvarez Dardet, nuestro saludo más cordial para este abogado, Macarena y Rociero, que en las redes sociales nos está enseñando a visualizar el cáncer que padece y nos ayuda además a ver con normalidad, a ver con esperanza esta enfermedad. Y aquí, como ven, pues poco a poco se va quedando la basílica de la Macarena vacía y ya está a punto a punto de ver en las calles, de que podamos ver en las calles, disfrutar un año más de este manto, de este precioso manto de Tisú. A mí personalmente, como yo digo, me gustan los tres, pero realmente el que más me gusta en la Virgen y en el paso es el de Tisú. Le da una luz especial al paso. Ahora tendremos también la oportunidad de ver la salla de las virtudes teologales, que encierra también el secreto de un angelito, José Antonio Grande de León, que funce el entresejo, que es una especie de entresejo en metáfora, de lo que es también la esperanza de esa imagen de Gioconda, que no se sabe si sonríe o si llora. Sí, tiene unas piezas, creo que son de escultura, realizadas por Israel Cornejo, que es un escultor veleño, y bueno, pues ha incorporado a esas piezas escultóricas dentro del bordado de esta salla. Al lado de la Virgen, en la Candelería, ese cirio votivo con el lema Esperanza de Vida, donado por trasplantados y por donantes de órganos, en este paso de palio hay también una Virgen de Guadalupe, y desde muchísimo tiempo una Virgen del Pilar, del Pilar, que donó José Lito, porque empezaba siempre a torear sus ferias en Zaragoza. Por cierto, a esta Virgen le ha llegado a cantar una jota. Sí, y aparte la Virgen salió por el centenario de la Guerra de la Independencia, ¿no? Cierto, que fue el año en el que vino un famoso jotero y le cantó una jota a la Virgen de Saeta. Y ahora sí podemos ver... Estamos viendo piezas muy icónicas, ¿no? Es importante esto, cómo conciliar tantos detalles obligados casi, ¿no? Porque el lazo de Isabel la Católica, la medalla de la ciudad... Las piezas de la viuda de Banús, bueno, por supuesto, la corona, no podemos nunca olvidar la corona, la trascendental corona de la Macarena del año 13, ¿no? Que cambia casi el diseño de las coronas sevillanas. Claro, la cruz pectoral de Bueno Monreal. Conciliar todos esos detalles, tú que has escrito el libro, Ignacio, el arte de vestir una Virgen, no debe ser fácil, ¿eh? No, bueno, claro, es que esto es un proceso que va aquilatando cosas, ¿no? Antes hablábamos de Pérez Calvo como creador del pellizquillo, pero aquí hay que hablar de los garduños. Antonio primero, aunque Antonio está muy poco tiempo, y posteriormente Pepe Garduño, que será el... Pepe Garduño, que está a 55 años. Y bueno, y el actual vestidor, que realmente es un discípulo, ¿no? Sí, el discípulo, lo sano, estuvo en la escuela de vestidores que abrió Pepe, y es el sucesor de su maestro en estas lides en la esperanza de la Macarena. Y claro, hay que reconocer eso, la labor de Pepe, porque realmente el icono que se ha fosilizado en la Virgen es el que crea a Pepe, tomando las referencias de lo que hizo Pérez Calvo y añadiendo estos elementos que evidentemente le venían de antes, las mariquillas venían de la época de Juan Manuel, conforme la Virgen va adquiriendo con decoraciones, se van añadiendo, el fagil de Almirante que se añade ya muy pronto, quizás probablemente la primera imagen que lo luce, es decir, todos estos elementos van configurando ese icono en el cual todos asociamos cuando vemos una foto de la Macarena cómo es, cómo se presenta, ¿no? Eso es importantísimo en las imágenes tan devocionales que tengan una iconografía propia y una presentación propia. Y desde luego la esperanza lo tiene desde los años 60, se puede decir, que tiene una muy clara configuración artística en su presentación que se ha continuado a día de hoy. Vemos en las jarras laterales, claveles y frexias en las delanteras, allium napolitanum, orquídeas, rosas, y como casi todos los años, como todos los años, distribuida por todo el paso, pues está el azahar que dona a la familia chiclana, que proviene de la finca, como es tradicional, de la finca de la Juliana, un verdadero vergel, ¿no? Y además todo un clásico, el azahar, y por supuesto, la calidad del esorno floral alrededor de la esperanza macarena. Atrás quedamos en la cofradía sevillana, y por supuesto en la macarena, esa evolución del esorno floral, ¿no? Cuando antes era el clavel rojo y el clavel blanco para el paso de palio, respectivamente, y esa evolución que ha habido, y hay unos esornos florales súper, súper cuidados en nuestra Semana Santa. Pero es que hay muchísimos cambios, ¿no? En esos años, en este último medio siglo de vida, ¿no? El brillo de la seda, de las lentejuelas doradas, que se mueven y que le dan una vibración al palio que no existía, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo. Hay miles de lentejuelas, casi un kilo, que están enganchadas a la malla. Es algo que resulta difícil de concebir, ¿no? Sí, eso es una innovación que se hace ya en la versión que hace el taller de caro y que se ha mantenido en esta restauración. Y sobre todo, además, le da un juego de luces muy bonito en la diferencia de la malla, porque la malla en la parte de arriba es de nudo, que es donde están estas lentejuelas, y en la parte de abajo está hecha a bolillos, ¿no? Y entonces crea un juego de opacos y de claros que le da mucho juego y da la sensación de que hay dos tipos de tejidos, ¿no? Y piezas verdes y azules, ¿no?, que desde la última restauración han hecho destacar muchísimo más el brillo de este paso de palio. Sí, sí, claro. Está siempre... Como lo digo, las hermandades están siempre poniendo a punto su patrimonio. Hay cada vez más celo por la conservación del patrimonio. ¿Qué te parece, Ignacio, si vemos qué está pasando en este momento con nuestros compañeros Manolo González y Nacho Liaño en la campana, donde está a punto de empezar oficialmente la madrugada? Me parece perfecto. Así vamos viendo cómo va la madrugada. Pues aquí tenemos ya la imagen de cada principio de madrugada en la carrera oficial con la llegada de la Cruz de Guía de la Hermandad del Silencio, nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Concepción, con esa particularidad, Nacho, de que hasta que no salgan los dos pasos, la iglesia está justo prácticamente a 200 metros de este punto, no muy lejos, los hermanos de Sirio tienen que llevarlo así, suspendido en el aire sin ponérselo al cuadrín. Mucho sin alzarse, como se diría, y esa Cruz de Guía de 1804 de madera noble, lisa y plata que empieza a callar, como ustedes están escuchando en estos momentos, pues... Mira, es una saeta a la Cruz de Guía. Justo, como titular de la Hermandad vamos a intentar escucharla. ¡Esta es la cruz! Parece que no va a haber suerte, está demasiado lejos de nuestros micrófonos el autor de esa saeta a la Cruz de Guía, con esa parte que tú decías, lleva el escudo de la Hermandad, además como titular, que es junto con los titulares habituales de los dos pasos. Volvemos a la Macarena, Guillermo. Pues aquí tenemos una de las tres puertas que han llegado a nuestros días, aunque su aspecto actual pertenece al siglo XVI. La muralla de Sevilla tuvo 166 torreones, 12 puertas y 3 postigos, y ese que ven aquí es el que ha permanecido en el barrio de la Macarena, con ese lienzo a la izquierda. Y el interior de la Basílica está terminándose de encender, ¿no?, los de guardabrisas, y eso significa que estamos apenas a 10 minutos de verse, por lo menos, levantar, ¿no?, el paso en el interior de la Basílica. Qué importante cada uno de los detalles alrededor de un paso, y en especial el paso de Palio, que tiene muchísimas puntas y aquí se cuida con muchísimo esmero cada detalle. Estamos viendo ya para que llegue al nivel que tiene que llevar cómo se han encendido los cobales en su justo momento, ¿no? Es un detalle más que lo estamos contemplando en esta madrugada. Claro, a día de hoy se procura poner los cobales más bajitos, porque para evitar que se derrame tanta cera en el manto, envías a la mejor conservación de estas piezas, que estamos hablando de una pieza que tiene ya casi 100 años, 1930, el manto de Tisú. No puedo dejar de olvidarme de un cirio verde de la Macarena que lo tengo en el alma, que Manuel Ferrete, amigo del alma, Macarena del alma, y hoy esa cara la está viendo desde arriba. Un abrazo muy fuerte para él. Teníamos un plano ahí que veíamos a la Virgen y sobre todo veíamos el brillo de la corona, los sabios que eran los antiguos orfebres jugando con esos lisos para que reflejaran las luces de la candelería y que hacen tan atractivas estas piezas en la calle. Muchas veces el menos es más en las piezas artísticas. Aquí está clarísimamente reflejado. Antes hablaba Esteban Romera de los ausentes, lo importante que es la esperanza para los presentes. En la última madrugada fui testigo de cómo el capataz Manolo Rechi llevó a una amiga suya, Mari Carmen, cuando pasaba la Macarena por la calle Feria, la puso en la delantera del paso, José María Rojas Marcos percibió que iba a pedir algo, le dedicó la levantar, tenía cáncer, un mes después Mari Carmen no tiene cáncer, no hay rastro de esa enfermedad, y hoy Mari Carmen dice que le agradecerá que va a estar otra vez en la calle Feria para agradecerle a la Virgen que la haya curado, porque para quien tiene esa fe pues la ciencia, la ciencia es tan importante como lo es como lo es la esperanza. Siempre la esperanza. Yo creo que ella hoy más que nunca en un mundo en el mundo que vivimos la necesitamos por las calles de la ciudad. Tiene que bendecir a tantos y tantos lugares, a tantos y tantas personas. Yo digo siempre que la Semana Santa es la suma de muchas microhistorias, ¿no? Y ella, esta es una de ellas de las que tú has contado, pero cada uno tiene su microhistoria. Debajo de cada antifaz va una historia de una persona que unida todo este compendio y todo este compendio delegado alrededor de esta tradición varias veces centenaria. Mira qué bellísima estampa del estandarte que ha restaurado además José Antonio Grande de León con la colaboración de CIRTA, ¿no? De una empresa textil. Sí, esta insignia fue un regalo de la asociación de los comerciantes del mercado, de la encarnación. Hace ya unos años ahora, pues, la imagen es de Luis Álvarez Duarte, la que preside, que es el busto de la esperanza de la Macarena con esa corona de la coronación. Es verísima la insignia. Y esa entrada de los nazarenos, ¿no? En este porche calado que quizá no sigue el modelo del estilo conventual, ¿no? Puede ser además que Gómez Millán, el autor de la Basilica de la Macarena, se fijara en el convento de Santa Clara. Tenía un referente muy claro la Santa Clara, pero bueno, no podemos evadirnos de todas las villas paladianas, ¿no? Donde vemos la arquitectura de Cerro y Paladio reflejada en ese vano paladiano que presenta esta basílica. Es como el pórtico que antecede a este espacio. Es muy parecido al de Santa Clara. Ha hablado de los Gómez Millán, tanto Aurelio, pero también Ignacio o Don Ignacio, porque es una persona de la alta cuna de Sevilla, de las personas que, bueno, que en definitiva eran gente de mucho nivel económico, social, pero que murió con lo opuesto y para muchas personas es Don Ignacio Gómez Millán incluso tiene un proceso de beatificación, ¿no? Pero, hombre, no podemos olvidar que estas personas que se dedicaban al dibujo en aquella época tenían una formación intelectual muy fuerte. Estamos hablando de Ignacio, de Joaquín Castilla, de Tano González. Si nos retrotraemos atrás es que esto viene pues de otra época donde empezó a los principios del regionalismo pues José Gestoso. No podemos olvidar esa figura que es trascendental para las cofradías. José Gestoso al que debemos además la conservación del lienzo de Murella del que hemos hablado, ¿no? Que parece mentira. Es una figura crucial en Sevilla. Él es responsable, junto a la de Metro y a los Ríos, de la fachada trasera del ayuntamiento, la que da a la Plaza San Francisco. Y ahí surge el regionalismo. Esto que estamos viendo es fruto del trabajo de esas dos personas. De hecho, Pedro Domínguez es crucial en la obra de Ojeda porque sin Pedro Domínguez Ojeda seguiría bordando como las Antunes. Pedro Domínguez es la figura clave tanto en estas piezas del regionalismo del bordado como en el paso que lo diseña él de la Quinta Angustia. Es una figura clave y que muchas veces se nos olvida. Aquí se ve un primer plano de esa toca a la que hacía referencia. Toca de las rosas. La toca de las rosas. La toca de encaje muy delicada. Muy, 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 muy delicada. Ese bordado pequeñito, ¿no? Sí, sí. Esto es pura decoración, ¿no? Sí, sí. Pero es una... Auténtica maravilla. Muy elegante. Super elegante. Una pieza... Las tocas, mientras más finas, más sutiles son, porque a fin de cuentas lo que sirven es para eso. Es un velo, realmente. Antes hablábamos de los detalles, ¿no? Se nos había olvidado también hablar de la pluma del canónigo. Muñoz y Pavón, claro. Muñoz y Pavón, ¿no? Llegada a la figura también de José Lito. Claro, que le regalaron por defender públicamente que Juan Manuel Rodríguez Ojeda vistiera de negro a la Macarena de luto por la muerte de José Lito en Talavera. Es que la clase alta sevillana pues se escandalizó por el túmulo porque, claro, se montó, evidentemente, se vistió a la Virgen de Luto, pero también se montó un túmulo frente a la Virgen. Los funerales en la catedral. Y entonces, pues, la sociedad bien pensante, pues, como a ellos no le parecía procedente que un torero tuviera esos factos casi de la realeza. Y Muñoz y Pavón pues escribe ese artículo y la hermandad en deferencia le regala esa pluma que él devuelve a la hermandad y desde entonces también forma parte del icono de la Virgen. Una historia preciosa y hablamos antes de las microhistorias que rodean a la Semana Santa y a las hermandades. Esa es una bellísima historia muy conocida por los personajes que hay, pero ¿cuántas microhistorias tendremos en esta madrugada, por ejemplo? Montones, montones de historias. Hay mil peticiones, mil sucesos que la gente cuenta las imágenes, ¿no? En privado. Siempre hablamos aquí de si nosotros miramos los ojos o nos reflejamos los ojos de la Macarena pues es ella, ¿no? La que nos atrae, ¿no? Es complicado, ¿no? Decirlo, pero es una evidencia que la devoción que desborda es tremenda. Tú vas andando al lado del paso de la Macarena y vas viendo la cara de la gente y es para 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 escribir para escribir muchísimas cosas. Estaba viendo ahora el palio estaba viendo el detalle de la mesa con las flores puestas, sueltas sobre la mesa y me he acordado de Luis, ¿no? De mi gran amigo Luis Luis Becerra que también tuvo mucho que ver en la estética de la hermandad de la Macarena y fue el responsable de que se le pusiera una plancha plateada al paso para que se eliminara la morcilla de flores que se ponía en los ochenta. Habitualmente. Eso se ponía en todos los pasos. Él hizo mil historias para el antiguo diseño del museo cuando se montó el palio completo o las ceremonias públicas que se realizó la hermandad por el 25 aniversario de la coronación cuando el 400 aniversario de la fundación es decir muy ligada a su vida a su devoción a la Macarena. Y los motivos además de cerámica porque hablamos cuando hablamos de cerámica generalmente se nos va un poco los ojos a Triana por razones de gremios y fundamentales históricas pero también la cerámica es muy importante en toda la historia de la hermandad de la Macarena de los bordados. Bueno, más que la cerámica es que el repertorio como estábamos hablando antes de gestoso el saque gestoso también es el que recupera los repertorios ornamentales del 17 y del 16 de la cerámica trianera para las fábricas de mensaque incluso con Soto que es el que recupera la técnica pues todo eso está ligado entonces por Pedro Domínguez que es el que está hablando que es el profesor de escultura de la Escuela de Nobles Artes pues eso pasa a las hermandades pasa en el palio de la cigarrera que es un precedente para el palio de la Macarena muy importante los respiraderos antiguos los de Juan Manuel del año 7 están totalmente inspirados en el palio de la cigarrera el dragón el dragón herido el dragón herido que pronto va a tomar en sus manos José María Rojas Marcos que yo creo que ha dado sobre todo por compenetración también con la con la banda del Carmen de Saltera quizá un poquitito más de cintura ¿no? de más más gráciles son ahora los movimientos de la Macarena en la calle puede ser también una impresión personal ¿no? como también impresión personal hay mucha división de opiniones sobre la posibilidad de los expertos dicen que el estado de la imagen no ofrece estamos hablando de la imagen de la esperanza no ofrece ningún riesgo que invite a preocuparse pero sí parece que la policromía pudiera merecer una leve o levísima actuación yo creo que ahora hay muchísimo menos riesgo del que existía porque ahora las imágenes se ponen en manos de conservadores ¿no? de profesionales de la conservación y no de imagineros ¿no? que antes tenían la tentación de actuar no, no, no tuvieron la tentación es que no tenían la técnica que poseen los restauradores ¿no? son una ciencia tener en cuenta que las primeras bueno, la primera ley de patrimonio histórico española es del 81 imaginaos si son tardías entonces este tipo de actuaciones han llegado de forma tardía pero porque también estaban en experimentación y de hecho la ciencia de la restauración siempre está en experimentación acoplando nuevas técnicas y bueno yo creo la macarena que se restauró no hace mucho tiempo quizás tenga presente un problema de barnices pero no es una cosa nada importante sí, sí, sí yo hablaba de barnices solo de polipróleo existen evidentemente restauradores que también son imagineros ¿no? pero además yo creo que el paso clave ha sido creo lo que ha dicho antes Guillermo ¿no? hoy en día las hermandades están mucho más encima y hay una labor de mantenimiento los 365 días de sus imágenes es muy importante antes cuando había ya el problema es cuando ya llamaban al imaginero de turno al restaurador y ha habido una serie de problemas alrededor de algunas restauraciones desgraciadas y que después se han tenido que reconvertir ¿no? en algunos casos hay no hay problemas para poder volver al estado original pero en otros casos se han perdido imágenes por esa por esa por esa problemática hubo un catedrático de restauración de la Universidad de Sevilla Francisco Arquillo que aconsejó en su momento hacer una mascarilla de seguridad de la Esperanza Macarena y la hermandad se negó se negó porque su valor artístico o sentimental incluso es que todo lo que tiene es auténtico todo lo que tiene es único y lo que hay es que cuidar bien esa imagen ¿no? existe un seguro de la Virgen que lo donó no hace mucho tiempo donó una mascarilla de la Virgen que había realizado Castillo vamos a la campana porque está ya el señor del silencio ahí ahí está efectivamente el primero de los pasos que va a hacer su recorrido por la carrera oficial nuestro padre Jesús Nazareno de la cofradía del silencio la madre maestra que toma la calle central de la plaza de la campana con esa cruz que de alguna forma pues también representa una prueba de antigüedad ¿no? ahora que para el paso del señor nuestro padre Jesús Nazareno pues así era como se interpretaba el hecho por los artistas del renacimiento tan solo hay que recordar obras de Luis de Vargas y Francisco Pacheco para poder rememorar esta figuración de nuestro padre Jesús Nazareno por la cruz al hombre nuestro cristal en el cielo santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino que se acelera bajo la dirección de Monseñor Saimenece el arzobispo de Sevilla y una saeta de fondo como también nosotros perdonamos que los dejes caer en la justicia y en la justicia nuestro padre Jesús Nazareno y nuestro padre Jesús Nazareno que caray que caray que caray que caray No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no, no, no. Una corta. ¿Puedo pararse? José María Rojas Marcos, que fue además costalero antes que Capatá y fue costalero con Luis León. De alguna manera ahí se ve como en el arte también, con el propio mundo del arte, esa herencia traspasada de maestro a discípulo. Sí, yo creo que él de eso pretende recuperar ese espíritu de Luis León. Vámonos con la esperanza a las calles de seguida. Hay mucha gente que la necesita. Que no le falte a nadie esperanza. Todos por hijo valiente. ¡Venga, los prensos! ¡Venga, los prensos! Tranquilos ustedes. Un momento, seis. A ver, échale antes un poquito, nada más. Un poquito más. Bueno. Tranquilo ustedes, tranquilo. Aplausos ¡Gracias! Ya están los 79 componentes de esta banda que dirige Guillermo Martínez Arana tomando el manto de la Esperanza Macarena en esta primera chicotá que le va a llevar prácticamente a la tribuna. Con un clásico, con relación de la Macarena de Pedro Braña. ¡Ahí! ¡Vamos arriba con ella, ¿vale? ¡Siempre andando! 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 ¡Gracias! ¡Siempre andando! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Pues la Macarena ha llegado a los sones de aniversario Macarena, a la marcha de José Velázquez, su obra más conocida, estrenada en 1989, con motivo de los 25 años de la coronación de la Macarena. Así ha llegado la esperanza a la resolana. ¡Gracias! 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 ¡Hay que seguir adelante! ¡A la izquierda adelante! ¡A la izquierda adelante! ¡Tal vez la esperanza en ese reposo entre una y otra lágrima, ese momento del enfatmo, del dolor sin el llanto que dice que hay esas le父as José María López Marcom que perdió a su madre este domingo derramó un detrás de contraguía Va Íñigo de León, que perdió hace dos semanas tan solo a su madre, a la viuda de Luis León. Es decir, deja hoy cierto rastro de llanto la esperanza en su discurrir por la resolución. También en este trabajo supongo que tendrán ese consuelo a los pies de la esperanza, siendo las manos que guían esos pies de la esperanza. La derecha adelante, más la derecha adelante. A golpe de tambor, entre gritos de guapa y guapa. Ahí veíamos perfectamente la disposición que dábamos antes de toda esa colección de joyas que han ido configurando ese icono de la Macarena. Veíamos todo, además esa sensación tan vibrante de las mariquillas que hacen, bueno, como quien decía el poeta, lo que respiraban. Lo decía el propio Luis León, el marido de Concha. Casi a golpe de tambor ha llegado a esta altura de la Resolana y enseguida lo que vamos a oír es la marcha Esperanza de Vida tras la Esperanza Macarena, tras el palio de la Esperanza Macarena, aunque sea unos compases, al menos estaba previsto, porque todos entendemos que fomentar las donaciones de órganos es donar amor, es donar vida más allá de nuestra propia muerte. Y esa marcha Esperanza de Vida, que nació con el apoyo de las bandas del Carmen y de Tejera, con el entusiasmo del doctor José Pérez Bernal, y claro también con la disposición y el talento de un músico como Manolo Marbizón, esa verdadera serendipia de voluntades merece al menos que dejemos a la Esperanza Macarena, camino de la calle Feria, con el rastro de los compases de Esperanza de Vida, una verdadera historia de amor, la que compuso Manolo Marbizón para la Esperanza Macarena. Totalmente. Manolo Marbizón también una persona muy vinculada a la hermandad, tanto por él mismo como por su mujer, claro, como por la mañana por la mañana en esta retransmisión. Manolo Marbizón también una persona muy vinculada a la hermandad. También una persona muy vinculada a la hermandad. Bueno, 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 bueno. Música ¡Gracias! Y hemos sobrevolado con nuestra cámara drone desde el Hospital de las Cinco Llagas, desde la Basílica de la Macarena, cruzando el Puente de Triana. Hemos tirado por la Calle Pureza para ver esto que va a ocurrir en apenas unos minutos. El Cristo de las Tres Caídas está a punto de salir a las calles de Triana, a las calles de la ciudad de Sevilla. Un poquito de frente con él, un poquito de frente, escuchad, las tres primeras tierras, más la derecha delante, ahí vamos, venga, venga de frente un poquito a poco. La derecha delante, bueno, pararse ahí, la derecha delante, ahí va, venga, bueno, izquierda atrás, venga, la derecha delante un poquito, más la derecha delante. Bueno, venga, venga de frente poco a poco. La izquierda atrás. La derecha delante un poquito. La derecha delante. Bueno, la derecha delante. Bueno, vámonos arriba con él. Con cuerpo arriba, seguimos de frente. De frente poco a poco. Venga de frente con él. Venga, la derecha delante poco a poco. Bueno, pararse ahí. Abajo con él. De que salir el plamo. Dispuesta a la banda de las tres caídas. Algunos privilegiados ya pueden ver la imagen del caballo que señala el camino al Cristo de las tres caídas. La antigua calle de los Olleros, la calle larga o ancha de Santa Ana, que fueron los distintos nombres, que luego se unieron bajo la denominación de calle Pureza, que es una calle paralela al río Guadalquivir, que discurre paralela a la calle Betis y al río Guadalquivir, en estas imágenes que acaban de ver, que hermosísima estampa, Ignacio, la Virgen de la Esperanza, casi... Entre los guardabrisas del señor, ¿no? Entre los guardabrisas, sí. Ella que refleja la pureza del nombre de su calle, una calle por el dogma de la Inmaculada Concepción. Por eso recibe ese nombre de pureza, la calle. Con una nueva túnica, el señor de las tres caídas. Una túnica que quizás pueda entrar en la historia como la primera túnica que está confeccionada en tela de Damasco, ¿no? En la historia de la iglesia. No, 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 la tela es terciopelo. Va de terciopelo burdeos en esta salida. Para, supuestamente, pues para la salida del santo antirromano, que se va a celebrar mediante el sábado, pues se cambiará probablemente el Cristo y lucirá otra de sus túnicas. Estamos viendo el centurión, pero está a punto de salir. De salir y de mostrarnos ese andar heredado de los antiguos profesionales. Antes hablábamos de simbiosis entre bandas y costaleros. Pues aquí vamos a asistir precisamente a eso, ¿no? A la simbiosis entre la banda de las tres caídas y los costaleros. Esta es la plaza del Altozano. Tantas y tantas veces decimos que esta es una plaza de... Parece una plaza de pueblo, ¿no? Y que realmente lo era, ¿no? Que tenía su campanario, su reloj, su mercado... Que se edificó sobre el Tribunal de la Santa Inquisición. Todo también aquí resuma a la exposición iberoamericana de 1929. Claro, la plaza del Altozano está configurada por edificios regionalistas. Dio pie a esta reforma en la ampliación de la calle San Jacinto, que era una calle de soportales. Al ampliarse, pues se decoran ya las casas de la esquina que dan hacia el Altozano. Y eso empieza a generar una serie de edificios regionalistas, como lo de la farmacia de Aurelio Murillo. Muy célebre. Que, bueno, sus descendientes han sido también hermanos destacados de la hermandad. Incluso hermanos mayores de la cofradía. La capillita, como decimos, el faro y otros edificios que configuran esa plaza con tanto encanto, ¿no? Que es casi la segunda salida de la hermandad. Sí, sí, sí. Porque la hermandad está en una calle estrecha, entonces tiene una salida primera desde su capilla. Pero cuando desemboca en el Altozano se puede decir que es la salida hacia el resto del barrio de Triana. Porque realmente es donde está la amplitud y donde se congrega mayor muchedumbre. Pues vamos a ver a este paso trianear. Francisco Ceballos, su auxiliar a Emilio Ceballos, 48 costeleros. Una de las primeras hermandades que contó con cuadrilla propia tras la iniciativa de los estudiantes, de la hermandad de los estudiantes, fundada en 1979 la cuadrilla de costeleros. Estaban muy bien los hermanos costeleros, pero había que refrendarnos con hermandades como la Macarena, con hermandades como la Esperanza de Triana. Los estudiantes que abrieron... Claro, claro, que podía funcionar el hermano costelero con pasos que tenían mucha marra y gambre en la ciudad de Serena. Fíjate el hallazgo, ¿no? En el momento que nos encontramos, ¿no? Y aparte también, pues, fundación en paralelo también de la banda. Y claro, pues, por eso se produce muy prontamente esa simbiosis entre banda y costalero. Sí, la novena trabajadera, ¿no? Se dice que es la banda de las tres caídas. Ese sello personal que se ha ido fraguando con los años y con el paso de grandes capataces como son, se me olvidará alguno, Salvador Perales, Juan Borrero, Jesús Pasterra, o los actuales Paco Ceballos y Juan Manuel López. Le habíamos prometido a José Antonio Rodríguez que con la salida del Cristo de las Tres Caídas íbamos a leer una estrofa de su poema, ¿no? ¿Cómo no caeré, señor, si hasta los barcos naufragan? ¿Cómo no hincar mi rodilla en la tierra de Triana, si al son de cada caída viene detrás la esperanza? Muy bonitas las palabras ahí, muy sentidas, ¿no? De nuestro compañero José Antonio. El popular mechero ahí al fondo, a la izquierda, por la forma de mechero. Sí, la forma, claro. Los mecheros de ellos, Carlos. Era la capital del Carmen, así es. Y esta es la disposición de la calle Pureza y vamos a oír a Francisco Ceballos. ¡Llamar a Valentín! ¡Vámonos otra vez, Mierma! ¡Vámonos, Mierma! ¡Esto va al cielo! ¡Al cielo de Triana, Mierma! ¡Fuerte para arriba, eh! ¡Todo por igual! ¡Esto es! ¿Oíde lo que se manda? ¡Venga de frente, poco a poco! ¡Despacito! ¡Vete llamando ya a la izquierda adelante y a la derecha atrás! ¡Despacito! ¡No corré! ¡No andarme de frente! ¡Viva! ¡Venga, más a la izquierda adelante! ¡No andarme de frente! ¡Entra allí ya, José! ¡Un poquito de frente con él! ¡Bueno! ¡Más a la izquierda adelante! ¡Cuidado arriba, a la izquierda! ¡No corré! ¡Más despacito, Mierma! ¡Venga, para más a la derecha atrás ya! ¡Vámonos! ¡Más a la izquierda adelante! ¡Tranquilo! ¡Más a la derecha atrás! ¡Más a la derecha atrás! ¡Vámonos, Paquito! ¡Más a la derecha atrás, Mierma! ¡Más a la derecha atrás! ¡Más a la derecha atrás! ¡Vámonos! ¡Más a la derecha atrás! ¡Un poquito de la izquierda adelante! ¡Más a la derecha atrás! 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 ¡Paso atrás, Poco a Poco! ¡Más a la derecha atrás! ¡Más a la derecha atrás! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Bueno, pararse ahí! Gracias. ¡Valentín! ¡Escuchad más ahí abajo! Tenemos el privilegio de tener al almirante de la Armada que va a levantar Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Esta levanta va por la Armada y por España. ¡Todos por igual! ¡Este! ¡Vámonos, por favor! ¡Bueno! ¡Venga de frente con él! ¡Poco a poco! ¡No corre! ¡No corre! ¡La derecha adelante! ¡Un poquito más la derecha adelante! ¡Bueno! ¡No corre! ¡Más la derecha adelante! ¡Poco a poquito más mi arma! ¡Vamos a Beijing! ¡Ahí estaba! ¡Bueno! ¡E izquierda adelante! ¡Bueno! ¡E izquierda adelante! ¡Bueno! ¡Despacito mi arma! ¡Despacito mi arma! ¡Poco a poquito más izquierda adelante! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Esas tres primeras tierras! ¡Venga! ¡Venga de frente poco a poco! ¡Poquito a poco nomás! ¡Poquito a poco nomás! ¡Espera Triana! ¡Mi arma! ¡Poquito a poco nomás! ¡Mi arma! ¡Vamos los cuerpos arriba! ¡Vamos los cuerpos arriba allá! ¡Y un despacito de frente! ¡Vamos los cuerpos! ¡Vamos los cuerpos! ¡Vamos los cuerpos! ¡Sería Maylino! ¡Oa poquito vi arriba! ¡'ll hobito todo eh! ¡E izquierda atrás! ¡Bueno! ¡Más poco a poco! ¡Más poco a poco! ¡Acu Pastelino! ¡Vamos los cuerpos! Música Más bien palmado con la marcha a la pasión. Música 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 El patíbulo. Del patíbulo, efectivamente. Todos los años hay que hacer esa operación porque la puerta impide que salga el Cristo con la cruz completa. Y que es extraordinario, ¿no? El canasto de Guzmán, vejará cómo brilla aquí en la noche. En los Juegos de Luz era algo extraordinario los pasos de Guzmán. Lo estudiaba muchísimo, ¿no? Era una característica de sus pasos. Vemos el de San Gonzalo con tantísima luz o el del Cristo de los Javieres, que también es un paso súper bien iluminado. Él cuidaba mucho la iluminación de sus pasos. Juanma López, el capataz de la Virgen, va a llevar. Hacer una llave. ¡Avorfo! ¡Vámonos, mi alma! Desde el suelo. Vamos a verlo todos por igual alianza y al cielo con el rey de Triana. ¡Acho! ¡Vámonos, por el palacho! ¡Vámonos, por el palacho! ¡Gracias! 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 Está claro que esto requiere ensayo, requiere mucho trabajo, requiere escenografía, casi como en una obra de teatro, ¿no? Ha sido una especie de engaño al espectador, ¿no? Sí, esto es como con quien hablaba, de que era la mayor o para el aire libre, ¿no? La Semana Santa de Sevilla, pues... Con ese brillo, además, que tiene este paso de 25.000 láminas de oro de San Luis, es el mismo oro que se puso de moda, que también orla al paso del señor de la sentencia, ¿no? Sí, un oro que ya no se encuentra ya en esta... porque ya no se fabrica en Sevilla, ya ahora los fabricantes son o alemanes o italianos. Sí, doble grueso y permite al paso, pues, destacar desde lejos por su brillo, por su esplendor, como destaca por su brillo. Y el brillo del tocado y del esplendor de la Virgen. De la esperanza de Triana, que aguarda el momento también de empezar su salida. Hemos hablado también de todos los exornos florales del señor de la sentencia, pero es que estas son... Sí, bueno, aquí esto es... Impresionantes. Rosas, Explore, Crisantemo, Romero y algunas flores... Agapantus, Hipericul, Leucodendro... Bueno, hay que aquí hasta un estudio... Ininteligible para quien no conoce el mundo de la floristería. Claro, no, además lo que hablábamos antes, ¿no? Julio Boza, heredero de Luis Barreto y de esa técnica, es una persona que ganó el año pasado el concurso nacional de floristería. Y claro, esto es un beneficiar que ha elevado a unos niveles impresionantes. Impresionante. La calle, otra cosa, cómo conserva ese aire. Y que no es del todo fácil llevar el paso porque hay determinadas caídas y los costeros tienen que soportar el peso. La marcha que suena es mímada. La marcha que suena es mímada. La marcha que suena es mímada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero sigue me sueldo, por favor Un poquito, hacia derecha, adelante, mierda ¡que gente más buena lleva, tiene nada! ¡Vay! ¡Gracias! 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 Impresionante este último plano, Ignacio, que hemos vivido. Una callejuela estrecha que da al río y centenares de personas que llevan esperando por ver ese fragmento de paso del Cristo de las Tres Caídas, que cinco segundos pueden valer una eternidad, ¿no?, para un devoto del Cristo de las Tres Caídas. Estamos viendo desde la calle Betis, como hablabas antes, ¿no?, la calle Betis al río, el mirador de Triana hacia el río, y la calle Purezas en paralelo, ¿no? La calle Purezas, que es el corazón del barrio, es la calle que, como decíamos, discurre paralelo al Guadalquivir, tiene anchuras, tiene un trazado anguloso, anchuras que no son muy constantes, desniveles, están un poco descompensadas, y eso, como decíamos, dificulta el trabajo, sobre todo, de los costeros. ¡Qué hermosa estampa! La vista de la calle Betis casi vacía, claro, casi vacía porque todo el mundo estaba en el Alto Zano, en Purezas. Y como hemos hablado de esto ya varias veces, ¿no?, esta madrugada, como muchas veces la tradición y lo clásico consiste, lo podemos hablar, si quieres, después, en un correcto, en una correcta herencia de la tradición, en la priostía, ¿no? Sí, claro, bueno, curiosamente, fíjate el trabajo que van a tener los priostes este año, que tienen que volver a montar todo el paso, porque, claro, vuelve a salir, hay que limpiar los guardabrisas, reponer flores, cambiar las imágenes, pues, curiosamente, el prioste del 92, pues, la última vez que salió del Santo Antierro Grande, es el padre de las fieles de la violencia. Vamos a ir andando, mi hermano, aunque se vaya mandando, ¿eh? Andá un poquito, que la calle hay que verla. No ha chichado mucho por aquí, que no se ve. Ahí va. La derecha adelante. Ahí va. Un poquito para la derecha adelante, mi hermano. Ahí va. Vale, vale, vale. Ahí ya estamos. Vamos a ir llamando a la izquierda adelante un poquito, por favor. Vamos a andar, por favor, aquí no podemos estar. Vámonos. No, eh. Aquí no podáis. No, eh. Aquí no podáis. Vámonos. Vámonos. A ver, así seguimos andando. ¿Vale, vale, vale? Bien, bueno. Bien. ¡Vamos! Bueno, bueno. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. ¡Venga! ¡Venga, seguimos, seguimos! ¡Venga, seguimos! ¡Gracias! ¡Gracias! Resulta difícil, ¿no?, superar, en cada chicotá, ser la mejor que la anterior y emocionar más que la anterior. Bueno, ese es el recorrido que tendrá que realizar el Cristo de las Tres Caídas y la Virgen de la Esperanza. Está terminando, y allí por esas, llegará a la izquierda de su imagen, tomará la plaza del Alto Sano, y por ahí, tomará el puente de Triana, que llegó a ser puente de barcas. En su momento, en su momento, el último puente de piedra. Mientras, Guillermo, estamos asistiendo a otro de los momentos grandes de la madrugada serillana, el paso de su gran poder por la carrera oficial. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Lo que está ocurriendo en la calle Pureza es que esa pata levantada del caballo y ese romano, ese centurión, está indicando el camino del Altozano al señor de las Tres Caídas. Está justo a punto de llegar al Altozano, justo se ha quedado en la esquina antes de llegar a esa hermosa plaza, que es como la plaza mayor de Triana, ¿no? No deja de ser curiosa la participación de Castillo-Lastruzzi, tanto en el paso del señor de la sentencia como aquí. Lo importante para Castillo-Lastruzzi era el diálogo. Claro, la escenografía. La escenografía y el diálogo, aunque sí me llama muchísimo la atención aquí, en el caso de la esperanza de Triana, también en la Macarena cambió muchísimo de disposición el paso. Que el romano ha llegado a estar en diálogo con el señor como ahora, indicándole el camino. Ha estado en diálogo con el Sirineo cuando estaba detrás para permitir una mayor visibilidad de Cristo o incluso en diálogo con un esclavo etíope que desapareció del paso. Claro, la concepción original del paso era el diálogo con el esclavo etíope que a su vez tiraba del señor para levantarlo. Por la mayor devoción del señor, se decidió suprimir el esclavo etíope y trasladar el romano a la trasera del paso. Solo hizo una comisión de artistas presidida por Bandarán. Y ya en el 71, cuando ya se decide hacer el nuevo paso de Guzmán, es cuando el caballo vuelve a su disposición original, que siempre ha sido en la delantera del paso, pero suprimiendo la figura del esclavo etíope. Y ya es la configuración que hasta el día de hoy se conserva en el misterio. Es verdad que se ha llegado a plantear incluso que para el santo entierro grande recuperar la figura del esclavo etíope o alguna imagen de antaño. Hay muchas murmuraciones sobre qué va a pasar, ¿no? Bueno, pues el sábado lo veremos. El sábado lo veremos. Y lo contaremos en Canal Sur Televisión. Pero todavía a día de hoy no nos han transmitido qué es lo que van a hacer. ¡Oh, pero bueno! ¡Adiós! 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 A la derecha, a la derecha, a la derecha. La derecha. La derecha, a la derecha. La derecha. La derecha, a la derecha. 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 A los sevillanos. Y ese es el destino, la catedral de Sevilla. Y la giralda. Aquí de nuevo va a llamar el capataz al paso. Al cielo. Y ya está enfilando, va enfilando el puente ya en esta chicota seguramente. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. ... Y la derecha. Puedes deик. La derecha. poméu. Los angelitos de Luis Álvarez Duarte, que también, además, está yo en el maravilloso. ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! En el último rocano que se incorporó al paso del señor de la sentencia. No corre, pide Paco Ceballos. ¿Por qué tanto tanto habrán estado trío? ¡Bravo, me lo he leído! ¡Vámonos, mi arma! ¡No, trae tu arma! ¡A la gran Ormeyo! ¡Vámonos! ¡Vamos a llunarlo aquí, Mateo! ¡Vámonos! 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 Vámonos, vámonos, vámonos. Dónde esta arcella aquí. Más la izquierda atrás. Más la izquierda atrás. Seguimos a la izquierda para el Valentín. Seguimos a la izquierda para la izquierda. 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 El entorno del santuario Camarín está completamente a oscura. Solo se puede ver la imagen de este nazareno al que todos conocen cariñosamente como el abuelo de Jaén. Acaba de atravesar el lintel. Ha recibido los primeros vítores, los primeros aplausos porque, como decíamos, ya es del pueblo. Va a recorrer durante diez horas y media las calles de la ciudad y va a recibir todo el cariño de las gentes de esta capital. Suena la primera saeta dedicada a él. De las cientos de soetas que van a cantar a Jesús en la noche de la magia. De las cientos de soetas que van a cantar a Jesús en la noche de la nuestra. En procesión para bendecirá su pueblo. ¡Ay! 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 ¡Qué está saliendo! ¡Ay! 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 ¡Gracias! Pues ya sí, se desata la pasión después de la voz de la cantadora Carmen Gersol. Ya los víctores, fíjate que van a acompañar a Jesús durante, al menos hasta el encuentro. Es decir, he de decir que la cofradía, lo que es la procesión de Jesús es tan singular que se aleja de muchos estereotipos marcados a lo mejor a la Semana Santa andaluza en el aspecto de que tenemos singularidades importantes que no deberemos perder nunca. Ahora, como has dicho, Carmen acaba de interpretar esta fabulosa saeta, la primera de muchas. Curiosamente es algo que estamos perdiendo en Jaén, la saeta a nuestra Semana Santa. Jesús no lo pierde, por algo será. La devoción de los jienenses, aparte de estar repartida en muchas otras hermandades de las cuales también Jesús es partícipe de ellas. La más, digamos, querida es la de nuestro Padre Jesús y la Virgen de los Dolores. Venga, más la cabeza a la izquierda. No se avanza, eh. No se lo quita mucho. ¡Viva la voz, entra, juez! ¡Viva! 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 Y empieza a sonar esa marcha que escucharemos a lo largo de toda esta procesión, la única que se dedica al paso de este trono, la marcha de nuestro Padre Jesús Nazareno del Maestro Zebría. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Ese lunes particular, caminar de Jesús de hombro a hombro... Pues de Jaén a Triana, donde está a punto de salir la esperanza, va a ser la primera salida, después de la intervención de Pedro Manzano, tiene mucha importancia, ahora hablaremos también del sonno floral, la primera intervención de carácter científico, realizada no por un artista, sino por un profesional de la conservación del patrimonio, que por tanto Ignacio no aspira ni tiene la tentación de dejar su impronta, como ha pasado tantas y tantas veces, no digo solo con la esperanza de Triana, sino con las imágenes en general de la Semana Santa de Andalucía, ¿no? Sí, claro. Bueno, todos sabemos que antes no existía esta ciencia de la restauración, es una cosa que se impone a partir del último tercio del siglo XX, y bueno, esta es la primera vez que se restaura la esperanza de Triana, a mano de un profesional, que es Pedro Manzano. Y bueno, lo más interesante, aparte del excelente resultado de la limpieza que se ha hecho sobre la Virgen, pues ha sido el estudio científico que ha hecho sobre los materiales, sobre cómo está compuesta, la antigüedad de la talla, y bueno, se ha determinado que debido a que se ha hecho una cata sobre las policromías de la mascarilla, situada en la mejilla derecha, pues han aparecido hasta cuatro policromías, la más antigua del siglo XVIII, de la segunda mitad del XVIII a primeros del XIX, como la data más o menos el químico que ha analizado los pigmentos con los que se compone esa policromía, y después tiene otras dos del XIX y otra del XX sobre esas antiguas policromías. La restauración ha descubierto, ha desvelado que el cuerpo es de pino, las manos de cedro... Sí, las manos son el único elemento de cedro, el resto... Aunque no son manos de Castillo Las Truces, como se decía. No, curiosamente, se pensaba, era lo único que teníamos claro, que Castillo Las Truces había realizado esas manos, pues sí, las cambió, pero no las cambió por unas manos de su producción, sino unas manos antiguas. Desconocemos de dónde procedían esas manos. Pues vamos a ver a la esperanza de Triana recién restaurada en la calle en apenas unos minutos, mientras nos recreamos con esta imagen del Cristo de la Tranquida, empezando a enfilar el puente de Triana. Le invitamos a este viaje mágico entre el puente de Triana y la capilla de la esperanza de Triana en la calle Pureza. Aprovechamos también para mandar un afectuoso saludo a los espectadores de Telemadrid que nos siguen en directo desde primera hora de la noche, tanto los madrileños, que tienen el buen gusto de entender nuestra Semana Santa, como todos esos andaluces que hacen hoy por hoy de Madrid, pues, lo que es una ciudad abierta y cosmopolita. El Cristo de las Tres Caídas está justamente en el ecuador del puente de Triana, este puente que, según la tradición, la leyenda, y no es cierto, fue proyectado por Gustavo Eiffel, pero que sí sigue en el puesto de las trazas del carrusel de París. Y esta es la capilla de los marineros en la calle Pureza y está a punto de salir la esperanza de Triana. Antes hablábamos del esorno floral del Cristo de las Tres Caídas. Aquí tenemos que hablar de rosas pink, de alelíes, de fibra de palmera, de orquídeas y de flor de arroz. Por lo poco que he podido entender de la flor de arroz es originaria de Australia. Sí, sí, es que ya te digo que el trabajo de Julio Boza... Bueno, Luis Barreto también viene, aunque ya está jubilado, pero viene a ayudar al discípulo. Entonces, pues, ellos investigan y hacen un trabajo excepcional en los meses previos dejando variedades para crear estas maravillas inspiradas en los bodegones barrocos, ¿no? Porque esa es la fuente de inspiración que utilizan ellos, ¿no? Cuando vemos esas pinturas de los bodegones barrocos holandeses, pues nos recuerda un poco a eso. Y suena de nuevo la saeta en la campana, oración a la Virgen del mayor dolor y traspaso de la hermandad de Jesús de Rampón. Así es, pocos minutos después de que el Señor avanzara por ese mismo carril central de la campana, con esa túnica de los cardos que, por respeto al Señor de Sevilla, no hemos mentado durante su avance, después de que el pasado martes santo se procediese a la tradicional subida del Señor a su paso profesional para la extracción de penitencia. Una Virgen María Santísima del mayor dolor y traspaso que en su paso de palio, ahora mismo, pues, se posa, se arría, mientras luce en esta madrugada de la Semana Santa de Sevilla de 2023 el terno de salida con el manto y salle granate diseñados a juego con el palio por Rodríguez Ojeda en 1904, mientras que también estrena encajes de Bruselas, técnicas de punto de aguja, María Santísima del mayor dolor y traspaso del siglo XIX, y un pañuelo de punto de aguja con rosas en relieve, también de la misma época donada por un grupo de devotas. Justo después de este paso, asomada por la campana, la Cruz de Guía de la Hermandad de la Macarena, lo que da una idea de la extensión de la Hermandad del Arco, que pone en la calle este año en torno a 4.000 hermanos, la chifra histórica nunca conocida en la Semana Santa sevillana. Y precisamente, en relación de esa extensión y de esa prolongación, de ese incremento, desmesurado a veces, quizá, ¿no?, porque al final a Sevilla se le ve siempre las costuras y esos 2.600 nazarenos que también se le añaden por parte de la nómina de la Hermandad del Gran Poder. Vamos a estar muy pendientes de qué supone también la reforma, o la presunta reforma de la madrugada, después de que se le pidiese en el cabildo de toma de horas a la Hermandad, que ahora mismo están ustedes viendo en sus pantallas, que hubiese una especie de parón de 20 minutos en ese tapón que supone la acollación de San Pablo, donde se cruza con la esperanza de Triana, y que ha dejado bastante descontenta la Hermandad del Gran Poder. Así que vamos a ver cómo van transcurriendo las próximas horas y, sobre todo, ese punto, si finalmente ese parón se traduce en esos 20 minutos que el delegado del día, Antonio Soto, en su momento le pidió al señor del Gran Poder ese esfuerzo extra, digamos, de alguna forma, para que en vez de salir por Santas Patronas, o sea, en vez de salir por Zaragoza, lo hiciera por esa calle, no por Santas Patronas. Como pueden comprobar, lleno total en la Plaza de la Campana, en el comienzo de esta carrera oficial, que acaba en la Catedral, y les invitamos de nuevo, como ya están haciendo muchos espectadores, a comentar lo que deseen con nosotros en la cuenta de Twitter, Canal Sur Sevilla, o con el hashtag lamadrugacesur. Esta obra anónima que está fechada del siglo XVII y que la reformó Antonio Illanes y la encarnó Ortega Brulla en el 79, mientras que la imagen de San Juan es de Juan de Mesa, de 1620, al igual que el señor de Sevilla, en este semblante triste y afligido, que supone el mayor dolor y traspaso que es el de perder a un hijo. Y de lo que supone la figura del Gran Poder, ya comentamos el año pasado, pudimos comprobarlo en esa misión evangelizadora que realizó por algunos de los barrios más pobres de Sevilla en noviembre de 2021, y que será un hito recordado durante mucho tiempo, más allá incluso de la ciudad de Sevilla. Llega mientras tanto el señor del Gran Poder a la plaza de El Salvador, la cruz de guía más bien, mientras el señor sigue avanzando por la calle Sierpes, y de momento sigue arriado el paso de palio del mayor dolor. Sí, hablando de horarios y recorridos y cambios en estas semanas antes de la madrugada en particular, es extraño cuando menos este parón en la calle central de La Campana. Ahora sí llama Carlos Villanueva. Los tres toques sin aviso de voz, solo las instrucciones precisas. Dejamos a la Virgen del Mayor de Las Paz, volvemos a la Capilla de los Marineros donde ya haya... Se ve que... Esto le queda poco, Guillermo. Pero poco a poco, estamos a punto de ver salir a la Esperanza de Triana, que porta la salle y la toca bordada por Martín Cruz, y que sale, va a salir, está a punto de salir con el manto popularmente conocido como el de los dragones, diseñado por José Recio del Rivero, y bordado por Esperanza, Helena, Caro, entre 1947 y 1948, y eso significa que se cumplía 75 años, ¿no? Sí, claro. Es el centenario del manto. Es la segunda versión de... O el centenario, perdón. No, el 75 aniversario del manto. El 75 aniversario. Tocado de raso marfil, del siglo XIX, creo, ¿no? Sí, bueno, es difícil explicar. El tocado lo viene estrenando la parte del pecho, ya la parte del rostro lo había estrenado en la extraordinaria. Es un antiguo paño de velaciones, bordado con talcos, mingos, lentejuelas, que hubo que pasarlo porque el tejido estaba deteriorado. Se buscó un tejido antiguo similar, del siglo XIX, y se ha pasado por el bordador Julián Torres a ese tejido. Y este bordado en oro y sedas, ¿no? Sí. El terciopelo verde oscuro. Esta es una de las grandes piezas. Una de las grandes joyas de la Semana Santa de Sevilla. De la Semana Santa de Sevilla, sin duda alguna, ¿no? Es uno de los grandes mantos. Un maravilloso dibujo. Claro, estamos hablando del director artístico de una de las grandes factorías de cerámica. Esperanza Elena Caro, ¿no? De la de Sevilla y Esperanza Elena Caro en su mejor momento. Estamos hablando de los años 40, 50, fue el gran momento de la Casa Caro. Tanto era su mejor momento que el precio era desorbitado, o decían que era desorbitado para la época, 180.000 pesetas, ¿no? Sí, sí. Era un dineral, porque miraban los precios de otros mantos, comparando los de la época, grandísimos mantos, y era bastante menor el precio. Inspirado como casi todo, ¿no? En la hermandad de Triana, en la cerámica. Claro, antes hablabas tú del origen y te hablaba de Gestoso. Aquí de nuevo hay que hablar de Gestoso. Gestoso es el mentor de Recio. Recio está en la Escuela de Nobles Artes, se forma allí y de la mano de Gestoso pues va recuperando también ese repertorio renacentista. Gestoso también le influye en que tome elementos de la reja de la catedral. Recordemos que Gestoso recuperó la reja cuando se cayó el cimborrio. Sí, sí. Realmente, la crestería de la reja de la catedral es una gran fuente de inspiración para las bambalinas. Además, los remates acabados en flameros, al igual que los de la reja. Es decir, todo está en ese mundo del regionalismo del que estábamos hablando antes, cuando la macarena, ¿no? Y volvemos a hablar de la tradición, volvemos a hablar de la herencia. En este caso, Pepe Percio, que creó hace un siglo el tocado cruzado en encaje de oro. Morillo, que inventó el refregador. Y Francisco Javier Hernández, pues que sigue en la actualidad la línea del legado histórico. Claro, este tocado pues sigue esa línea de Morillo, de Percio, muy inspirado en el decono. De hecho, lleva puestos sus adornos de esmeralda, sus robanobios, pues todos los elementos que le hizo Fernando Morillo, que era joyero, para complementar ese tocado en estilo de... Vamos a oír a Juanma López. Esta primera levantada se la vamos a dedicar a todos los hermanos difuntos de la hermandad. En especial a los que han fallecido este año, ¿eh? Para que nuestra esperanza siempre lo tenga en su santa gloria todos. Va por ellos, ¿eh? Vámonos. Desde el suelo, ¿eh? Vamos a verlo todos por igual valiente. ¡Echo! ¡Vámonos! 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 Gracias. El incienso por momentos crea esta idea de una visión celestial ante la esperanza de Triana. Juanma López ha hecho sonar su llamador que representa una barca con el nombre de Triana, que tiene un salvavidas en la proa. Todo es imaginativo y fantástico. Olas con dos serpientes de mar, pequeños niños encaramados en los candelabros de cola haciendo acrobacias. Esta levanta va por él, por Triana, por Sevilla, por Andalucía y por la nación más bonita del mundo, que es España. Y va a tocar el martillo, ¿eh? Desde el suelo. ¡Vamos a verlo todos por igual valiente! ¡Esta es! Atento a lo que se manda, ¿eh? ¡Poco, poco! ¡Venga de frente con ellos! ¡Venos paso a la trasera y todo lo que yo mando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Querés, chalante, un poquito? ¡Bueno! ¡Las llamadas, las hierro, muy cortas, los movimientos bajos, muy trucos! ¡Quierro de adelante, una milita! ¡Un poquito más! ¡Bueno! ¡Tienen todo lo que se manda! Bueno, pararse, poco, poco, esas delanteras las quiere a tierra, más poquita a poco. Un poquito más a tierra la delantera. La venga de frente con ella, más poquita a poco, sin saltar, así no. Tened cuidado que lleva a él a este lado. Vamos a suspender los cuerpos aquí, la de la zona. Poco a poco, la tracera. Menos pa. La trasera, tierra, poco a poco. Tidale frente, venga. Tidale frente. Tidale frente con ella. Tidale frente. El himno de España con el llamado corretín de órdenes que enlaza con esperanza de Triana Coronada de José Alvero Francés. El himno de España con el llamado corretín de órdenes El himno de España con el llamado corretín de órdenes El himno de España con el llamado corretín de órdenes El himno de España con el llamado corretín de órdenes La derecha, la derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. En el columbario de la capilla de los marineros descansan los restos mortales de este popular autor del carnaval gaditano, como era su expreso deseo. Julio Pardo falleció este mismo año precisamente coincidiendo con el carnaval y estrenó en el 2013 una marcha que compuso dedicada a la esperanza de Triana que tituló Pureza Marinera. ¿Por qué lo hizo? Porque era hermano de la esperanza de Triana y porque en sus años juveniles llegó a residir en esta calle Pureza. Aquí nació su devoción por la esperanza y Julio, que también es hermano de la hermandad y dirige las voces masculinas de este coro, pues siempre ha encantado la virgen Pureza Marinera. Sí, y seguramente pues ahora oiremos esta interpretación. Desde el suelo y recibiendo por derecho arriba. ¡Vamos a verlos todos por Guavaleantes! ¡Acha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Aquí en Sevilla bien podría decirse que tiene un premio eterno de la esperanza de Triana de su hermandad por la composición de esta maravillosa marcha titulada Pureza Marinera! Aquí se han unido pues esas dos sensibilidades, ¿no? La de Sevilla y Triana junto a la de Cádiz, ¿no? Y todo fruto de la devoción a la Virgen María, a la esperanza que ha salido a repartir esperanza por las calles de Sevilla. Y así lo está haciendo, con esas manos que son todo un lenguaje no verbal, ¿no? Está hablando la esperanza de Triana. Claro, eso es parte del icono de la Virgen, ¿no? La postura de manos. Cómo muestra su pañuelo y lo da a los fieles porque son los que están llorando y los que necesitan ese pañuelo. ¡Vamos a verlo todos por igual valiente! ¡Aplausos! 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 Con esta pasión, con esta delicadeza que van a oír con la interpretación de la banda de las cigarreras. ¡Aplausos! Oh, si, bueno, vamos, bien! ¡Vamos! ¡Haz lugar aquí en la hamcadera! ¡Alto, dale, dale! Sigue andando con ella, andando, y avanzando con ella. Hay lo más grande en ese nicho. Rechala un poco. Rechala un poco. Rechala un poco. Rechala un poco. Yendo con ella. Rechala un poco. Rechala un poco. ¡Papa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atento, Menopas! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 El público jaleando cada parada, cada final de Chicotá. Esta marcha que… A la suerte de la noche estaba llena, ¿eh? Sí, sí. Esta marcha es que parece que está hecha para este palio, ¿no? Este palio, que es todo vibración, desde la flor, varal, bambalina… Pues parece que esta marcha es la sinfonía perfecta para el palio. Hay una compenetración también similar, ¿no? A la de costaleros con banda de las tres caídas en el Cristo de las tres caídas, con la de la banda de las cigarreras con los costaleros de Juanma López. Que, por cierto, volverán a estar todos… Había una condición que se ha puesto en Triana y, además, me parece, bueno, razonable, que para salir el sábado en el Santo Antierro Grande hay que salir también esta madrugada de costalero, ¿no? Sí, sí, claro. Pues extraordinaria la interpretación de la banda de las cigarreras fundada en 1996, dirigida por José Manuel Toscano, que también fue director de la banda del Carmen de Saltera. Sí, sí. ¡Vámonos otra vez, mierda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven a cuidar el costeo izquierdo con la caída de la calle ahora, eh! ¡Vamos a faltar un poco! ¡Vamos a verlo todo, pobre y guavalearte! ¡Vámonos, Manolo! ¡Vámonos, ahí arriba! ¡Ahí estáis! ¡Vame! ¡Vámonos, ¡ven mi ator, cuerpo y gu توisz! ¡Vale, estalla! ¡Vale, estalla! ¡Vale, estalla! ¡Ahí estáis! ¡Vale, estalla! ¡Vale, estalla! Siempre andan dos a tres. Guarda, siempre andan. Vamos a la topo, vamos a la topo. Anda, anda con la topo. Queda la columna. Bueno, bueno. Anda, anda, anda con la topo. Anda, anda. Así, así. Así ya más. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por ello, volviendo! ¡Vamos! Y de los carinetes, los flautines, trombones de la banda de las guerreras con la esperanza triana, a esas cornetas absolutamente únicas de la centuria maquina que acompañan al señor de la sentencia que se dispone a hacer su entrada en la campana y con relevo, como vemos ahí, de costaleros. Nos preguntaba antes Pedro Navas, desde Madrid, esperando ver su cristo de las tres caídas, y Agustín Ruiz nos preguntaba si había cambio de costaleros en las concesiones, porque evidentemente sería imposible hacer ese recorrido aguantando ese peso durante todo tiempo y por eso hay cambio de costaleros, no hay una regla fija, 20 minutos, 30 minutos, es el tiempo que más o menos está cada uno en el paso, unas cuadrillas en la entrada, otras en la salida, otras en el paso por campana, como vemos ahora, posiblemente los que no hagan la parte de la campana harán la entrada a la catedral, es lo normal, desde que cada cuadrilla tiene su propio, digamos, reglamento interno, no se puede llamar así, pero sí sus propias costumbres. Vemos ese paso en el suelo de mármol, ese paso del señor de la sentencia que suele dar bastante nivel en su paso por la campana y seguro que este año no será una de esas. Esa hoja de ruta que marcabas y además lo hacen las hermandades también de alguna forma, las cofradías de Sevilla y también son incluso en hecho los propios costaleros entre sí para poder cargar en según qué zonas. Ahora, al cielo, el señor de la sentencia, mientras va sonando, pues, su banda, ¿no? La banda de la centuria romana Macarena decía... Y si no me equivoco con la sentencia de Critcho, si no me equivoco. Precisamente la que porta... La banda de la sentencia, mientras va sonando, La banda de la sentencia, mientras va hacer... ¡Gracias! 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 Acaba la marcha La Lanzada, antes de hacer la revirá hacia la calle central de La Campana. Ahí se podrá leer ese pergamino que traducido en latín dice, viendo Pilato que no consigue nada, sino que más bien se está formando un tumulto. Jesús tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Y ahora suena Cristo de las siete palabras. ¡Gracias! 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 ...el armado de Enrique Barrero... ...en la que imaginó el poeta como... ...Dios creó la centuria y dijo... ...Dios que ojió del paraíso una pluma de avechurú... ...y dijo hágase la luz y después la luz se hizo... ...luego fundió cuando él quiso la pluma en un alma buena... ...y al rematar la faena pensó cuando hubo acabado... ...ya tengo al primer armado de mi tropa Macarena. ¡Gracias! ... 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 de empezar su recorrido por el puente de Triana, mientras estas 84 piezas de candelería realzan por la noche la morenés de la Virgen de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza 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 Tenemos ahí ese impresionante trono de piratos que da la espalda al pueblo La Virgen de la Esperanza 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 De hecho, ahora que lo comentas, Manolo, se hizo viral en su momento la imagen de una estampa de un chiquillo precisamente en el hospital Virgen Macarena que no podía estar, en el cristal, tres armado de la cas ismató de dando la espalda de la Est atención, un chiquillo y suave en la música ...de las cinco y media en Canal Sur Televisión... ...unos quince pasos, aparte de los propios del Santo Entierro... ...que en orden cronológico a la pasión... ...discuirán por esta carrera oficial y por el resto... ...evidentemente en su recorrido, esto es Sevilla... ...en su recorrido de ida y vuelta, con sorpresa... ...como también habrá sorpresa solamente el año que viene... ...porque se cumplen cuatrocientos años... ...de la salida profesional a la Catedral de la Hermandad... ...de la Esperanza Macarena. Una efemeridez que incluso ya está, lógicamente, recreando... ...pues, los sueños más vívidos, ¿no?... ...más vivos y sobre todo más ilusionantes... ...que podría suponer poder ver a la Virgen de la Esperanza... ...en las calles de Sevilla, de esa forma extraordinaria... ...vamos a estar, lógicamente, muy atentos a que... ...los acontecimientos se vayan dando, porque... ...lógicamente, la parte eclesial, el arzobispado... ...y, por supuesto, todo lo que viene siendo palacio, ¿no?... ...aquí en Sevilla, pues las cosas van relativamente despacio... ...siempre que se suele hablar de ese tipo de situaciones... ...y ese tipo de salidas que, lógicamente, conllevan... ...pues, no solo un protocolo, ¿no?... ...sino un protocolo de actuación, diría yo, ¿no?... ...la Macarena es también un importante activo cultural... ...no en vano, por ejemplo, el Museo de la Hermandad... ...es el segundo más visitado de la ciudad de Sevilla... ...por detrás del Museo de Bellas Artes... ...cuando vamos a darnos también a otro momento importante... ...de la madrugada andaluza es... ...el recorrido del Nazareno de Huelva... ...como dijo el pregonero... ...él es nuestro bendito Padre... ...el Nazareno de Huelva... ...amo de la madrugada y eterno Señor de Huelva... ...yo a ustedes nos tengo que decir nada... ...con gancia de que llegue el momento... ...pa' que seáis los costaleros de ella también... ...pero esta noche... ...disfrutadlo esta noche... ...disfrutadlo... ...que lo está esperando un pueblo entero... ...que lo ve en 374 días de tu patina... ...atento que te va a llamar, ¿visto? ¡Visto! ¡Visto! ¡Al cielo con el Señor! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! son el equipo de capataces del paso de palio de maría santísima de la amargura titular mariana de esta hermandad que el próximo 17 de junio será coronada canónicamente de ahí que sus compañeros del paso del señor hayan querido regalarles el momento de esta primera levanta que es el inicio de esta chicota que va poniendo al señor lazareno al señor de huelva a las puertas de su parroquia de la concepción a la izquierda Gracias. Atravesando ya el dintel de la puerta de su parroquia, poco a poco, andando muy despacio, se va haciendo presente nuestro padre Jesús Nazareno en este momento culminante de la Semana Santa de Huelva y, por supuesto, de esta su madrugada. Gracias. 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 Jesús Nazareno. Gracias. 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 Esta madrugada que sirve de vísperas a ese gran acontecimiento de la coronación canónica de su madre María Santísima de la Madrugura el próximo 17 de junio. Por tanto, aunque la madrugada en Huelva nunca es una noche más, por este razón, por este motivo, por este ser una noche de vísperas, qué duda cabe que también tiene mucho de especial idea histórica y de histórica para la ciudad de Huelva, que ya se encuentra con nuestro padre Jesús Nazareno, que ya hace acto de presencia en las abarrotadas calles de la ciudad. Bueno. No, 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 nada, nada. Pues ya ha realizado esa llamada para la levantada de la Virgen. Con emoción, ¿eh? Lo está, oiga. ¿Viste? Ahí está. igual de suave que se levanta Jesús para evitar que se cimbre en exceso ese trono. Ricardo Cobo que se está despidiendo, lleva siete años al frente de esta hermandad, de esta cofradía y esta es su última procesión como hermano mayor. Por tanto, para él personalmente, momentos especiales, estas levantadas donde se dirige al cuerpo de promitentes. No será una noche fácil para Ricardo y para su equipo darle las gracias por el gran trabajo de gobernar esta cofradía, esta cofradía que todos queremos. Desde aquí, pues, darle las gracias por estos años, estos difíciles años, porque recordemos que han sido dos años en los que la cofradía no ha salido a la calle, la cofradía siguió trabajando y, bueno, pues, a todo el equipo que hace posible que esta madrugada sea posible que esa primera levantada de María Santísima de los Dolores sea para ellos, para toda la cofradía. El paso de la Virgen de los Dolores, que ya realiza esas maniobras dentro del santuario Camarín, para situarse en la puerta. Tiene que hacer ese doble giro y pasar por debajo de un arco interior, donde también tienen que tener mucho cuidado porque pasa bastante justo. Tienen que hacer las maniobras, las órdenes del fabricano muy exactas para que no roce en ningún punto. Es un palio ancho, un palio que recordemos que desde el año 59, junto con el manto, la cofradía viene procesionando un manto y un palio de la hermandad del Baratillo, que adquieren los años finales del año 50. Entonces, claro, es un palio sevillano, un palio bastante ancho, que, bueno, para no rozar con las bambalinas, como has dicho, debe trabajar ahora todos los promitentes para que pueda salir de ese arco que accede al Camarín de Jesús. Han entrenado, han hecho su ensayo, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer y van a llevar a la madre de Dios, a la madre de todos los jienenses en esta noche y la van a llevar por las calles de una forma primorosa. ¿Cómo se escucha ese movimiento del palio? Esas borlas que van golpeando los varales, es un sonido muy característico de este palio. Ahora, como vemos, el bullicio es menor, la imagen de Jesús tiene tanto tirón que, bueno, la Virgen ahora tiene bastante menos gente en la plaza. Es normal en las cofradías tan populosas que esto sea así, pero es un momento tan íntimo para los que somos devotos de la Virgen que no lo cambiaría por nada el mundo, puesto que ahora, cuando terminemos esta retransmisión, iré acompañando a mi Virgen de los Dolores, de la cual me siento devoto desde la temprana edad de nueve años y ese silencio con esas borlas, digamos, tallando esos varales, es un sonido tan característico de ella que sobrecoge el corazón y todos los que acompañamos esa bajada hasta el encuentro con Jesús nos sentimos, bueno, pues muy aliviados con ese sonido. Gracias. Se ha detenido precisamente el trono en ese punto porque es cuando se va a realizar esa maniobra de atravesar ese arco interior del camarín. La Virgen con su candelería encendida y fuera le está esperando ese mar de velas que han entregado los devotos de Jaén. Son velas que llevan peticiones, que llevan deseos de los jienenses, que se colocan en ese atrio y es la única iluminación que acompaña a la Virgen a su salida a las calles de Jaén. Gracias. 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 ¿Qué momento de recogimiento se está viviendo en este momento, en el interior del santuario? Es un momento muy emotivo porque esta ceremonia no hace mucho que se está llevando a cabo en esta cofradía. Se ha preparado especialmente para captar la atención de los jienenses hacia esta dolorosa, para que no se quede sola, porque a veces los ojos de los jienenses se van hacia el nazareno, hacia el abuelo, hacia Jesús, que ya está discurriendo por las calles de Jaén. Y era necesario captar de nuevo la atención de los jienenses para que acudieran a acompañar a la Virgen a su salida. La Virgen que sale sin San Juan por la falta de costaleros para cubrir los turnos de ese trono. Y es una imagen que ya se queda en el santuario. No acompaña a la Virgen porque la Junta de Gobierno nunca quiso plantearse la posibilidad de que San Juan se incorporara al trono de la Virgen. Porque habría que cambiar todo el trono, hacer uno nuevo. No, en realidad no es ese el tema. Sobre todo el espacio. Y también plantear algo iconográficamente que nunca ha sucedido en la hermandad, pues tampoco es arrecibo. Las cosas han sucedido como han sucedido. Y bueno, pues tenemos la imagen de Medina, ese regalo que José de Medina hizo a Jaén, esa bella dolorosa que ahora mismo estamos viendo, esa cara de niña, es la dolorosa más niña. Es nuestro regalo de esta madrugada jaenera. Y bueno, pues vamos a disfrutarla, vamos a pedir por todo. Vamos a intentar que tenga, digamos, la devoción que ella merece, que la tiene. Y desde el equipo de gobierno están haciendo todo lo posible porque ella tenga ese regalo también que a los jienenses debemos darle. Y uno de estos actos es esta salida que ahora estamos viendo con todas esas peticiones de los jienenses que han querido plasmar sus deseos, su petición, para que la madre de Jesús de los Descalzos cumpla sus peticiones. Cabeza a la izquierda un poquito. Cabeza a la izquierda un poquito. Vale. Venga, seguimos. Muy bien, seguimos. Seguimos. Muy bien, señores, muy bien. Es la cola, es la cola. Está bien. Cola a la derecha. Cola a la derecha. Venga, seguimos avanzando, señores. Seguimos avanzando. Venga, siempre andan. La cara está ahí fuera, venga. Siempre andan. Muy bien, señores. Muy bien. Amara aquí un poquito la cabeza. La cabeza a la izquierda un poquito. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Siempre andan. Muy bien, señores, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, un poquito de aquí. Y en el momento casi íntimo de la salida de un escaseo Dolores en Jaén, a la petalada que está recibiendo la Macarena en su entrada a la campana, compasa a los campanilleros. Un poquito más, un poquito más, Guillermo. Estamos muy bien. Un poquito de aquí. ¡Gracias! 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 Se posa el palio de la Virgen de la Esperanza Macarena. Nos ofrecían los compañeros una imagen muy nítida de esa salla de las virtudes teologales. Mientras ahora, Monseñor Saís Meneses reza ante la esperanza. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima de la Esperanza Macarena, ruega por nosotros. ¡Gracias! 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 Sigue el quinteto de marco en la campana con coronación Macarena. Es que hay bulla hasta delante del paso en todo el paso de la carrera oficial. Hacen cola para verla hasta desde los balcones, Manolo. Con esa fe, con esa esperanza y la caridad que son las tres virtudes teologales que hoy nos enseña la Virgen de la Esperanza desde su fin. ¡Gracias! 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 de esa calle en un edificio totalmente integrado. En la plaza de Toros de la Real Maestranza vemos ese paso tranquilo, pero a su vez firme. Y es una de las echampas que nos regala esta madrugada. El paso del señor que ahora se detiene a pocos metros ya de la capilla de la hermandad del Baratillo, como decía Manolo, y es una de esas modificaciones que veníamos hablando a principios de la retransmisión, que vamos a ver en qué medida, la medida que afecta, sobre todo en el transcurso de las cofradías de este ya viernes santo, a la espera de que el alba vaya alcanzando la madrugada, pero lo que sí llega es el ocaso de la zancada del señor que de momento reposa en la calle un señor de gran poder que amplía el recorrido, lo hace más grande, pero tiene la intención de, digamos, correr entre comillas en esta segunda parte porque quiere entrar a su hora de siempre, no quiere entrar de día, quiere mantener esa tradición de salir de noche y entrar de noche. Esa es la intención porque, claro, al final el cambio de las modificaciones de los horarios y sobre todo de los itinerarios, que es lo que más temen las cofradías, hacen que algunas luces se provoquen y otras se eviten, entonces en ese mismo sentido quiere la hermandad del gran poder evitar que la luz del sol alcance al señor porque, bueno, al final de alguna forma también responde a la idiosincrasia de la propia hermandad, de la propia rigurosidad del señor de Sevilla y también de alguna forma pues al respeto, también solennea que se haya decidido eso en el cabildo de toma de horas por mediación del Consejo de Hermandades de Cofradía. Cabildo al que no ha asistido la hermandad del gran poder en protesta por este cambio de recorrido que le obliga a dar una mayor vuelta de regreso a su templo, no va ni mucho menos por el lado más cercano a su basílica en la plaza de San Lorenzo. De esta forma la hermandad de la Madrugada hace un esfuerzo muy intenso porque son más de 2.900 los nacerenos que lleva el gran poder. La Macarena se acerca a los 4.000, de hecho en la toma de tiempo de la campana el gran poder dejó un pequeño retraso que ha recuperado la Macarena porque hemos visto la salida de la basílica prácticamente todo su cuerpo de nacerenos de A3 y eso se ha convertido en de A4 en el descubrir por la Arameda de Hércules y Calle de Trajano. Entre los partientes han hecho parte del recorrido los nacerenos de 4 en 4, pero son circunstancias menores en que intervienen mucho la movilidad del público que en un gran número está viendo la madrugada en la calle. Que vamos, contemplemos de nuevo esta obra cumbre de Juan de Mesa y Velasco ha cumplido en el año 1626 su talla, ha cumplido ya 400 años y por eso salió en esa salida extraordinaria tan recordada a los barrios más pobres de Sevilla como la Candelaria o Amate. Cuatro siglos pisando por derechos Sevilla, Manolo, además como tú decías, agilizando también de alguna forma el cuerpo de nacerenos que tanto se ve afectado no solo por la fría noche, pensé que en este tiempo el tiempo está siendo más primaviral incluso casi de la cuenta, sino también por el tema de la extensión y los parones, que es lo que realmente afecta al cuerpo de nacerenos. Ya vemos ahí cómo está la representación de la hermandad del Baratillo. Y la Virgen de la Caridad al fondo, su Virgen de Palio, tiene otra Virgen que acompaña al Ministerio de la Piedad, incluso de la Baratillo, hizo la instrucción de penitencia el pasado miércoles santo. Habla también a las luces de las buenas relaciones entre las hermandades y sobre todo del hecho también de no desmontar el palio a sabiendas de que el señor iba a pasar por su casa. Y como ven, actualmente las hermandades se giran completamente en 90 grados, pero ahí mira la escena, como el señor está mirando de lado, pues si lo ponen de frente no miraría a la Virgen. Aquí con esta escena, con ese leve giro, sí está viendo perfectamente. Es como si estuviera haciendole una especie de genuflexión, incluso, a la que su madre, a la calidad del Baratillo, a uno de esos grandes palios que nos guarda el Arenal, y sobre todo al señor de Sevilla, que ahora aparca su zancada tan solo unos segundos para poder mirarla de frente a frente. Terminadas las oraciones, mucha emoción en este sitio que también se convierte en zona de contraste, porque por este mismo lugar tendrá que pasar dentro de unas horas la esperanza de Triana y el ambiente que se vive ahora no tendrá nada que ver con lo que tenga la hermandad de la esperanza. Pero así es la Semana Santa en todos los lugares y particularmente en este caso en Sevilla, de unas hermandades se espera una cosa y de otras se espera otra completamente. Es un punto de emociones constante y relativamente, al final, maravilloso saber cómo se transforma no solo el escenario, sino también todas las personas que están ahí disfrutándolo, ¿no? Y sobre todo la forma de saber echar y delante de quién están en según qué momento. ¿Cómo sabe Sevilla respetar a sus devociones, Manolo, y sobre todo cuando saben perfectamente que tienen delante al señor de Sevilla? El otro día pude ver que la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder, que preside Ignacio Soro, disfrutaba precisamente en esta zona del paso de las cofradías y ahora, pues casualidades de la vida, la Junta de Gobierno del Gran Poder, que es ahora la que está vichiendo el riguroso túnico, el hábito de Nazareno, pues está también, de alguna forma, orando delante del señor y de la virgen de la caridad del baratillo, mientras que es la hermandad del baratillo la que está en representación delante del señor. Me haga permitir, me haga permitir en este momento de esa reflexión que estamos haciendo y viniendo de ver el Nazareno de Huelva, tengamos un recuerdo para nuestro Eduardo Fernández Jurado. Muchos años nos acompañó en esta retransmisión de la madrugada sevillana y ahora la ve desde donde todos lo veremos algún día y seremos espectadores privilegiados de estos momentos. Y esa misma solemnidad y silencio que hay en la calle Adriano se hace de bien en la campana, escuchamos el rachear tan característico de los pasos del Cristo del Calvario. He sido hallado en el Archivo Histórico Provincial después de un largo proceso de investigación que ha llevado a cabo el hermano Joaquín Rodríguez Mateos, pues un documento verdaderamente revelador acerca, concretamente la escritura notarial por la que los herederos de Gaspar Pérez de Torquemada, que fue quien le encargó a Francisco del Campo la hechura de la imagen del coincidificado que ustedes están disfrutando en las cámaras de Canal Sur Televisión, que vendieron por entonces la talla en 1636 a la cofradía de la presentación de Nuestra Señora de los Mulatos de Sevilla. La venta fue concertada en 1.300 reales de Bellón y con este documento se cierra un vacío historiográfico acerca de los avatares de la imagen y de su presunta posesión por la hermandad de la presentación, ya que desde 1627, la fecha del inventario post-mortem de los bienes de Gaspar Pérez de Torquemada, no había referencia de la talla, hasta los primeros años del siglo XIX, en que se constata la presencia de Ensaín y de Alfonso del crucificado que según la tradición y algunos testimonios indirectos había sido de la antigua hermandad de los mulatos. Los capataces del paso serían obligados a efectuar una parada, como ya sucedió con la Virta anteriormente, un poco habitual en esta zona central de la campana porque la calle Sierpes, a donde se dirigen ahora, está completamente repleta de nazarenos del Calvario. De hecho, hace unos minutos prácticamente estábamos disfrutando todavía de los suenes del Carmen de Salteras, suenes que por supuesto nos lleva este Santísimo Cristo de la Hermandad del Calvario, mientras que el señor de Sevilla en calle Adriano sale con esa zancada decidida y firme por las calles de Sevilla. O sea, zancada amplia que los Villanueva, Manuel y Carlos Villanueva, han dado a este nuevo andar del señor que va en el paso más antiguo que procesiona en la Semana Santa Sevillana y que ha sido copiado innumerables veces por otras hermandades. De hecho, está el valor artístico y patrimonial de este paso del nazareno, que es una forma más de evangelizar que tiene Sevilla, no solo por lo que lleva arriba, sino por lo que lleva con las cartelas y con las representaciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con ese monte de Calvario, con esas flores que prácticamente quedan engullidas por el paso del señor, que ahora precisamente también ha pasado la cruz del Baratillo y es algo que no debemos ignorar. Felito, el Calvario lo veremos de día. Se está prestando una estampa y está el próximo sábado aquí en Gran Sur Terlichón, porque será uno de los puntos en los que estaremos, en la plaza de la Matalena, de donde sale el Cristo del Carvalho. Y abrimos también otro punto más de conexión con el interior de la Catedral de Sevilla, donde en silencio, el único punto que lo hace así, todas las hermandades, todas las que llevan música, evidentemente, y ahora le toca el turno al señor de la sentencia, pasando y completando su estación de penitencia. La sentencia como tal acaba aquí, la salida procesional es de templo hasta que vuelva su templo. Justamente, y ahora vemos como esas plumas de avechurú se van desparramando por la nave catedralicia y, lógicamente, el paso de la Santa Iglesia Catedral también permite momentos íntimos que a buen seguro se están viviendo ahora mismo bajo el señor de la sentencia. Uno de ellos probablemente sea la visita, la clásica visita a la Virgen de los Reyes, mientras el paso del señor se eleva ahora sobre la catedral gótica más grande del planeta que la tienen ustedes en la capital andaluza. Y otro de los grandes momentos también es el hecho de la solemnidad, que supone poder tener a la banda afuera esperando y, sobre todo, poder disfrutar también de este paso de misterio en cada uno de sus silencios, que también es otra forma de disfrutar de la hermandad de la Macarena. Una catedral que se abre al público en cada uno de los días que hay cofradías en Semana Santa hasta que se acaba el aforo, bastante limitado, del público que puede entrar, pero la entrada es totalmente libre. Y creo que también es justo recordar, precisamente ahora que vemos al señor de la sentencia apurando los últimos metros hasta salir por la puerta de palos, la figura del cardenal amigo, el arzobispo de Sevilla durante casi tres décadas, que ya reposa en la catedral, concretamente en la capilla de San Pablo. Sí, su hombre de confianza que le acompañó desde que llegó a Sevilla, el hermano Pablo, su secretario personal, hizo esta acción de presidencia con su hermandad franciscana del Buen Fin el pasado martes. Y va justo en la presidencia del paso. Su fiel escudero se dijo en la misa de exequias del cardenal amigo Vallejo que desde el cielo solo tendría una palabra para todos ustedes, la única palabra que saldría de su corazón es paz y bien. Justo lo que representa ahora mismo la trasera del señor de la sentencia, ahora que superamos las cinco de la noche de esta madrugada del viernes. Dos traseras, la sentencia y el gran poder, que nos demuestran que un paso es bonito desde cualquier punto en el que se mire. Todos tienen detalles que pasan desapercibidos pero que en estas formaciones nos deja ver cosas que habitualmente no nos damos cuenta. Desde luego, de hecho son yo creo dos grandes catedrales del camino porque al final los dos nazarenos se visten prácticamente de machadea en las maneras y al final si ya el señor con la cruz al hombro es el señor de Sevilla pues no es menos importante el señor de la sentencia que sí que va cautivo. Pero ambos nos enseñan de alguna forma a seguir adelante, de que pese lo que pese el burdo tribunal que está a la izquierda o todos los pecados que hemos cometido y que lleva el señor de la derecha, pase lo que pase siguen los dos adelante por el camino más corto. Y pasa de lo acompañado, de lo rodeado que está en un lado a estar totalmente solo. Esa escenografía de la que nos hablaba también ante Guillermo Sánchez y que representa a la perfección cada uno de los ideales de las dos hermandades. Sale ya de la catedral de Sevilla por la puerta de Palos que da a la plaza Virgen de los Reyes el paso de la sentencia, mientras su gran poder sigue detenido en la calle Adriano una vez superada la iglesia del Baratillo. Y ven ahí perfectamente las dimensiones del paso de la sentencia que, sobre todo por anchura, necesita un especial cuidado también. Ese remate del trono de Pilato también tendrá que ser especialmente vigilado por el cuerpo de Capitán Fesca y contraguías. Menos mal que Sevilla sabe minimizar bien Roma, por muy grande que fuera el imperio. Manolo, lo cierto es que puede caber absolutamente todo el imperio romano ahora mismo en la plaza Virgen de los Reyes a la que accede ahora el primero de los pasos de la hermandad de la Macarena después de haber realizado su estación de penitencia. Seguimos con Jesús de Gran Poder en la calle Adriano, si bonito es contemplar, dicen siempre, un manto de una Virgen alejándose, un palio. Pues también igual de bonito es ver andar de lejos, alejarse al Jesús de Gran Poder, donde incluso, más que viniendo, se aprecia esa zancada ficticia, pero muy real, que ahí tiene Jesús de Gran Poder. Es cuando se va, cuando se marcha, es cuando de verdad, viendo de espaldas, como uno ve que realmente el Señor de Sevilla anda sobre los pies de ese coste. Y es un oxímaron perfecto el Señor del Gran Poder, porque de alguna forma deja un vacío extraordinario en nuestras almas que a la vez todo lo llena. Es una cosa difícil de explicar. Este Jesús del Gran Poder que llevaba, como comentamos al principio, en ese primer paso por Campana, la túnica bordada de Cardo, bordada en 1880 en el taller de las hermanas Antunes, y que sigue un diseño de Mijio Serrano, el mismo tándem, por cierto, de autores, que intervino el manto de la carretería mientras observamos esa candelería encendida de la Virgen de la Presentación de la Hermandad del Calvario. Ese palio de cajón absolutamente humilde, en una Virgen absolutamente única en la Semana Santa sevillana. Atribuida a Juan de Octorga hacia 1845, aunque la hermandad adelanta algo más la talla, a causa del echilo cierto parecido que le encuentran algunos profesionales a la Virgen de las Angustias de los Estudiantes o a la Esperanza de la Trinidad, pues la Virgen de la Presentación se cree que tiene atribuido ese título, digamos, quizá por dos motivos, ¿no? El de la Virgen María cuando llegó al templo, o la remembranza de la propia María Santísima Jesús 40 días después de nacer, que explica también de alguna forma la cuaresma, en los brazos de Simeón, que profetizó ese dolor incalculable, ¿no?, de incalculable grado, que el que dijo aquella máxima de una espada atravesará su pecho, que es la que ustedes pueden comprobar en sus pantallas. Y detrás ya la Cruz de Guía de la Esperanza Macarena. Con la acción precisamente también de la información que antes avanzábamos también acerca del Santísimo Cristo del Calvario, sobre la venta del Cristo directa a la antigua hermandad de los mulatos, también es curioso el hecho de la cláusula introducida en el contrato por la que la cofradía se obligaba a abrir la capilla a los hijos de Pérez de Torquemada. Cada vez que quisieran rezar ante la imagen, estamos hablando ya del siglo XVII, debido a la gran devoción que tenían por ella, sería la misma devoción que coincitaría a sus pies los mulatos de la ciudad durante 150 años, nada menos, y que movería en 1885 a los fieles de San Ildefonso a recuperar aquella antigua hermandad para continuar hasta hoy con su culto público. Una investigación que, lógicamente, abre también, o que, mejor dicho, que cierra ese vacío historiográfico tan fundamental en las hermandades, gracias a cómo se incentiva cada vez más el archivo de las hermandades. Y ahí ven al fondo, es la hermandad del silencio, que recuerden, se salía de muy cerca de la carrera oficial y ahora está volviendo para recogerse ya mismo en su templo. Entonces, confluyen tres hermandades en prácticamente 200 metros, una de otra. Y todo en medio de un gentío prácticamente incontable que recorre la madrugada sevillana. Hay quien le guarda toda la noche, hay quien ve la primera parte y se acuesta después, o hay quien se levanta temprano para ver el final de esta jornada de Semana Santa. Antes tenemos ya la Virgen de la Presentación, como siempre, con sus tules blancos. Una de las características de esta imagen dorrosa siempre va con tules blancos en su vestimenta. Y acompañado por ese grupo de monaguillos que, de alguna forma, representan también lo que es vivir en una hermandad que, lógicamente, el luto está de primerísimo orden, ¿no? Y es curioso también saberlo porque hasta los 16 los nazarenos que quieren salir en el Calvario no pueden hacerlo, por lo que los niños en el Calvario tan solo pueden salir, como vemos, de monaguillos. Yo pude hablar con Reyes, que fue la primera niña paja de la historia, en 2010, y recuerda ella cómo con ocho años su padre terminaba de trabajar y directamente entraba a la cofradía. Me contaba que la devoción a la Virgen es especial, y sobre todo la vida de parroquia que se hace en la Magdalena, quizá uno de los templos más maravillosos, yo me atrevería a decir, de Andalucía, y que quizá los sevillanos no conocen tanto como deberían, ¿no, Manolo? Sí. Es un templo que en cualquier otra ciudad prácticamente sería, como ocurre con El Salvador, sería una catedral, por las dimensiones de la iglesia. Se ría el paso en el palquillo del Consejo de Hermandades, y nueva oración que dirige el Arzobis, pues Sevilla, Monseñor José Ángel Saiménez. ¡Genefrin! ¡Genefrin! la voz de Enrique Márquez que pide ese paso sosegado y sereno que lleva pese a todo el dolor la virgen de la presentación a la que también abre camino a todos esos monaguillos con las pequeñas velas que son luces que acompañan a la candelería bien encendida del palio del Calvario izquierda alante izquierda alante izquierda alante izquierda alante Gracias. 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 La importancia también capital no solo en la hermandad de la Macarena de Rodríguez Ojeda, también en el bordado de esta hermandad del Calvario, que antecede tanto a la Esperanza de Triana y a los gitanos en la carrera oficial y que ya se dirige a la Santa Iglesia Catedral. Gracias. 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 Y precisamente se daba el caso de que uno de los pequeños a cualquier que cayó sabroso, cayó sobre una de las bocinas que iban en la cofradía. Claro, aquello sonó casi como si fuera la una, una campanada extraordinaria. Perfectamente. Y precisamente tras la hermandad del Valle, si no me equivoqué, ¿o Manolo? Sí, también montesión esta noche ha chocado uno de los candelabros del Paso Misterio, una puerta que es prácticamente de las mismas dimensiones que el paso, es bastante estrecha respecto al paso y uno de los candelados sin ningún tipo de incidente afortunadamente ha chocado. Pero bueno, son cosas que no suelen acumular tantas en el mismo año, son cosas que pasan todos los años, pero no tantas en el mismo año. Es cierto, es cierto. Además, sí, es cierto que no deja de pasar de lo anecdótico, también quizás es verdad que nos guste mucho también hablar de lo anecdótico y no hablar, o mejor dicho, que estemos acostumbrados o malacostumbrados al ordinario, que es extraordinario en sí mismo, que al final destacar ciertos episodios, que de alguna forma también recuerdo por ejemplo el del San Gonzalo, con la señal de tráfico, en fin, se han dado bastantes casos, pero bueno, al final es una muestra más de que tanto todas las hermandades y cofradías de Sevilla, por supuesto toda Andalucía, son humanas, independientemente de que lo que estemos representando aquí tenga un origen divino, ¿no? Y de alguna forma todas esas personas también están supeditadas al error y supeditadas a momentos también de muchísima tensión, ¿no? Vamos a darle un repaso a nuestros hashtags a la madrugada CESUR o a la cuenta de Twitter Canal Sur Sevilla, donde nuestros espectadores nos están escribiendo, espectadores que ven en Canal Sur, que me entere Madrid, o que están viendo a través de Canal Sur más en todo el mundo, como el caso de un espectador que nos escribe desde Bogotá, Luis Ramos, que está viendo nuestro programa desde Bogotá, o también otros espectadores de Miami, desde México, también nos están viendo desde Valencia, Juan Carlos Moll, desde Pinto en Madrid, David, y luego curiosidades que nos cuentan los espectadores, por ejemplo, Andrés que nos preguntaba que por qué no sale la Macarena con el manto rojo que tenía hace puestos unas semanas, que él fue a visitar la Basílica, le gustó mucho, y él se ha encontrado con otro manto. Bueno, Esperanza Macarena tiene cuatro mantos de salida y los va rotando cada año hace uno, o curioso a Stiesel, que dice que la Macarena parece que tarda muchísimo salir y luego se va muy rápido. Bueno, pues aquí tenemos, de nuevo en la calle Adriano, la llegada de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, acompañada de San Juan de Macalista, correspondiente a la Hermandad del Gran Poder, en su paso por la parroquia del Baratillo. Y con ese silencio, esa pompa que lleva la Hermandad de la Plaza de San Lorenzo. Siempre se crea mucho debate en torno a, al final para gustos colores, ¿no? Lógicamente la Semana Santa de Sevilla no se libra de ese tipo de subjetividades, de si el Señor merece más la túnica bordada, sin bordar. Mi opinión es bastante clara y creo que la suerte es la de poder elegir en una ciudad como la de Sevilla, cuando sabemos perfectamente que las localidades, en pueblos, muchísimos pueblos de Andalucía, pues no tienen esa suerte, ¿no? Y es cierto que al final lo bueno abunda, ¿no? Y el hecho de estar en una ciudad como es la capital andaluza no hace sino que todos los focos, digamos, y los mejores bordados orfebres y todas las personas ligadas a esto que ustedes están viendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Los trabajos de Priostilla, todo lo que es un montaje de paso, todo lo que ello engloba, no deje de estar estudiado y sobre todo tenido en cuenta todas las opiniones también de los hermanos. Lo que no se puede, lógicamente, es contentar a todo el mundo. No, nada más, son trabajos hechos con una precisión milimétrica, porque incluso nos han contado que daban la impresión de que los sirios de la Macarena se movían mucho, pues lo he estudiado para que no pase ningún incidente lamentable. Los accidentes existen, pero mientras más cuidado se ponga en evitarlos, pues evidentemente eso irá en beneficio de la hermandad y por ende de todos nosotros que, a fin de cuentas, estamos disfrutando de un patrimonio único, un patrimonio religioso y patrimonio estético y cultural que también tiene su parte la Semana Santa en Andalucía. Y también humano, que de alguna forma los niños participan siempre en esa limpieza de plata que también viene a dar el mejor brillo posible de los pasos de la Semana Santa de Sevilla. Y también puede dejar ello su impronta en las salidas profesionales a través de limpiezas de plata, de ocupación de cultos, pedidos de cera o cualquier tipo de actividad que siempre invite al crecimiento de la hermandad y, sobre todo, a su puesta en escena, entiéndase bien la expresión sobre las calles de Sevilla. La labor que hacen las hermandades es de repartir ciertos elementos que van con, sobre todo con las business, los arfileres. Los arfileres se le dan a gente que lo toma como un gran regalo y, realmente, es lo que él, por pequeño que sea, para ellos es algo muy, muy grande. Son tesoros, claro que sí. Todavía no es el momento, quizá, pero, por ejemplo, ahora mismo que viene a colación, se entrega, por ejemplo, en el caso de la Virgen de la Sanguchia de la Hermandad de los Gitanos, se entregan bolsitas de canela y clavo, ¿no? Son formas también a la hora de, cuando la hermandad tiene que dar algún tipo de congratulación, de reconocimiento, pues sucede así con las hermandades, para no dar la típica foto, la típica, en fin, cualquier tipo de imagen que pueda recordar. Eso es, pues se tira de algo personal, ¿no? Algo mucho más especializado que, sobre todo, pues mantenga el recuerdo y el recuerdo vivo, ¿no? Empieza a revirar la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso para encontrarse con los titulares de la Piedra de Baratillo y, como sucedió con el primer titular, con el Gran Poder, no hay vuelta completa, hay un leve giro solo hacia la capilla del Baratillo. También, también, en el Gran Poder, la gran cantidad de monaquillos que acompañan a las imágenes. Y el recogimiento, ahora que se escuchan las preces de la hermandad de la Junta de Gobierno del Baratillo. También, un ramo de flores que ha salido de la capilla y que va a ser puesto en la delantera. El paso de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, con mucho cuidado para que no roce ninguna vela. El sentido de la medida es lo que guarda ahora mismo, ¿no? En sus lágrimas, me atrevería a decir, la Virgen del Dolor y Traspaso. Es decir, en esa imagen asustente inédita, porque es la primera vez que la hermandad del Gran Poder discurre por esta calle Adriana, en el cruce que se producía con la Esperanza Triana para poder volver a su templo, pues la Esperanza Triana le ha dejado cinco minutos de adelanto para que haga ese cruce con la mayor francesa posible. A cambio, la Esperanza Triana ha sufrido un pequeño parón en su discurrir hasta la campaña. Ya continúa este paso de palio, realizado en oro sobre terciopelo, de color granate, excepto las ropas de San Juan, siempre son de color verde, dada su iconografía. Mientras que la tónica predominante, tal y como explica la hermandad del Gran Poder, es la de grandes roleos enfrentados de los que salen numerosas hojas de cardo, tallos y roleos menores que se disponen con fuentes o surtidores en el centro del exterior de las caídas del palio. Con cenefa de roleos enfrentados rematada en fleco en la parte inferior y con gran galón en la superior. Formando probablemente, y como decíamos antes Manolo, es uno de los palios de cajón que mejor encaja en Sevilla. De alejarse por la calle Adriano, irán a la derecha por la calle Santas Patronas en este nuevo recorrido que tiene la hermandad del Gran Poder para tomar por Pedro del Toro, Plaza del Museo, Plaza de la Gaviria, Jesús de la Vera Cruz para entrar finalmente en su templo en torno a las ocho menos cuarto de la mañana. Con ese paso largo, siempre de frente del palio de la Virgen del Mayor doble de estos pasos, un lugar muy similar al que tiene su primer titular, el señor de Sevilla. Y el cimbreo recto, ¿verdad?, que provoca ese palio que no es un... Contrasta completamente con el palio, por ejemplo, de la esperanza de Triana por mentar uno que acabamos de ver en Canal Sur Televisión. No tiene esa medida rectilínea que obliga, incluso, a hacer... Que se mueve absolutamente todo el palio de un lado hacia otro. Y esa mecida es completamente mucho más lúgubre, ¿no?, si cabe, ¿no? Que se mueve absolutamente todo el palio de la esperanza de Triana y del señor de las tres caídas por la plaza de la campana. Parece que de lejos, ¿no?, se adivina un tanto la música de la banda de las tres caídas, aunque todavía no podemos tener imágenes del primero de los pasos. Pasaron también, como ven, con freridad prácticamente de a tres los hermanos de Triana, porque, claro, son en torno a 2.900 los que han puesto en la calle, y eso hace que haya que actuar con rapidez porque el tiempo que tiene asignado de paso entró en la campana prácticamente a las cinco y cuarto con su cumplirse el horario y tiene que abandonarla a las seis y treinta y cinco, prácticamente 80 minutos de paso. Es junto a la maca en la que más tiempo dispone en este discurrir. Por un punto determinado, en este caso por el principio de la carrera oficial. Se van atipando ya los sones de la banda del Cristo de las Tres Caídas que en cualquier momento va a asomar, ¿no?, a lomos de Calamar, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas acompañado de ese centurión romano, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, que es de autor anónimo del siglo XVIII, mientras que las figuras del misterio son de Antonio Castillo Lastruzzi, unas figuras que, como saben perfectamente, representan Simón de Cirene, el esclavo etíope que no procesiona, el centurión a caballo que hemos mentado y la mujer que representa a la mujer de Jerusalén, mientras los niños, digamos, son testigos del horror, ¿no?, de la escena que supone la tercera caída de Cristo según Triana. La curiosa historia del nombre del caballo de Calamar, porque esas figuras del paso del ciudadano de Caídas fueron pagadas por suscripción popular y se apuntaba el nombre del autor de cada uno de los dos atribos y lo que podía dar. Y se dijo un día, alguien dijo de los días que el caballo tenía más cinta que un calamar y se quedó con ese nombre, esas pequeñas historias que hay en todas las hermandades y ni mucho menos a nadie molesta, ni en la hermandad ni fuera de ella, que el caballo lleve ese nombre. Aquí incluso pasa, es que este paso incluso puede ser el paso del caballo, más que la asaltación en los caballos. Es motivo de orgullo, de hecho sale incluso más adelantado que el señor, ¿no? El paso de la presentación al pueblo de San Benito es el paso de piratos. Sí, claro. Entonces eso no es ni mucho menos nada despectivo. O el caso de la confraria del dulce nombre, la bofetá. O el beso de gura. Hay quienes no les gusta la bofetá, pero luego se llaman así, bofeteros. Bueno, pues vaya una cosa por la otra. En cualquier caso, evidentemente, no solo por nuestra parte, sino cualquiera que viva la Semana Santa de Sevilla, mucho o poco, esos operativos van siempre desde el más absoluto de los cariños. No hay ningún tipo de maldad. Una razón de identificación y de alguna forma también al igual que el propio origen de la Semana Santa de Sevilla con el origen gremial de las hermandades, ¿no? Los negros, los mulatos, los de la tonelería, los ceramistas. O sea, al final todas las hermandades de Cofradía tienen un pasado, un presente y todas se le identifican por esa historia, ¿no? Y se convertían en punto de encuentro de un gremio o un barrio, como el caso de la hermandad del Cerro del Águila, donde se constituyó una comunidad de vecinos que venían cada uno de su pueblo o de otra ciudad para trabajar en los años 50, principalmente en una gran empresa que había allí que se llamaba Hidraturas y Tejidos Sevillanos, Cofradía y Tasa. Entonces el punto de encuentro de ese grupo de cada uno venía de su pueblo pues era la hermandad, se constituyó una hermandad. Vemos ahí también, por cierto, vemos ahí un pequeño parón provocado por una tensión que los cuerpos de sanidad han tenido que salir corriendo. Una persona debe estar mal. En la parte exterior de la campana, por lo que vemos en las imágenes, esperemos que en Senada también ha habido una atención importante esta tarde del Jueves Santo, que parece que todo se ha juntado en ella. Una persona ha sufrido un ictus al paso de una cofradía. Afortunadamente, los salientes estaban muy cerca y pudieron atenderla y se ha recuperado. Evidentemente está ingresada en la asociación en el hospital, pero al menos no ha habido que lamentaros de los tipos de desgracias. En el plan presentado la semana pasada, de una Semana Santa cardio asegurada, se aseguraba que a pesar de la bulla que puede haber en algunos momentos, cualquier situación de emergencia podría atenderse en no más de 15 minutos. La capacidad de reacción es enorme. Las propias hermandades llevan desfibriladores por si fuera necesario su uso, que sea por una persona o un hermano que se encuentre mal. Se garantizaba un dispositivo que engloba en torno a 6.000 personas, mental seguridad, sanidad, mucha gente trabajando para que esto... Muchísimas personas. ...y ocurra con la más absoluta normalidad. Estamos hablando al final no solo de miembros del CECO, sino también agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y, lógicamente, de muchísimas personas también de Guardia Civil y Policía Local. Y hablando de gente que cuida de nosotros, Manolo. Y ahí está apareciendo por el final de la calle Velázquez el paso del caballo de Triana. Ahí lo tiene ya con su banda detrás. Probablemente uno de los grandes puntos, uno de las grandes zonas, una de las grandes faenas que vamos a poder ver de esta madrugada de Sevilla porque ya recordamos lo que ocurrió en la pasada, ¿no? Con ese homenaje a Pascual González, con ese homenaje a la voz de bronce, mientras el señor de los gitanos miraba a muy poquitos metros lo que estaba ocurriendo en la campana y lo que puede ocurrir de un momento a otro con el Cristo de las Tres Caídas en su banda. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Que diferencia con lo que hemos vivido hace un momento, el silencio, el recogimiento y esta pasión que pone el equipo de Paco Ceballos, que creo que tiene intención de formar un lío gordo en la campana. Es completamente sublime la capacidad de concentración para alternar en tan pocos segundos, con una banda también que además suena no solo bien, sino fuerte, a muy poquitos metros atrás, para combinar esos izquierdos y esa nueva forma de levantar al cristo de las tres caídas, que además es maravilloso, esa forma que tiene de poder levantar, parece con los brazos de su cristo, al señor, los propios costaleros de Triana. Hay expectación, en la campana hay un silencio poco habitual de cuando viene la esperanza, la confluida de la esperanza, Triana. Como ese silencio que es la antesala de que algo grande está a punto de ocurrir, ¿no, Manolo? Se pasa con esta hermandad y lógicamente con el paso de misterio del señor Santísimo Cristo a las tres caídas, que puede pasar absolutamente cualquier cosa, puede sanar cualquier cosa y pueden, ¿verdad? Y en esa dicotomía de las hermandades sevillanas veíamos antes el paso más careno continuado del señor de la sentencia y este paso de los costales no tiene nada que ver, es mucho más floreado, mucho más rico en cambios de ritmo, cada una, cada hermandad, evidentemente, tiene su estilo. Con pasos atrás también, motivo también de orgullo para esta hermandad también, por supuesto, cosas que a lo mejor no se ven en otras hermandades, igual que no se ven en otras hermandades lo que se ven en esta. La voz de Francisco Ceballos. A punto de entregar al Santísimo Cristo de las Tres Caídas a Sevilla. Vámonos. Vámonos. Por favor. Vámonos. 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 Venga, seguimos. Primeros aplausos por la marcha al embrujo de Triana. Vámonos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, Javi! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Javi, con él! ¡Mi arma! ¡Ya ahí vamos! Era la marcha historia de Judea, y una levanta pulso en la que esos hombres le han hecho caso a Paco Ceballos. No se le ha visto subir. Un alarde casi infinito. El Santísimo Cristo de las Tres Caídas se niega a terminar, mientras enfila los últimos metros antes de revirar hacia la calle Sierpes. ¡Gracias! 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 Dos marchas impresionantes, las dos de Fran Ortiz, la primera, y se hizo el silencio, compuesta el año pasado, dedicada a la Hermandad de la Amargura, que lleva como banda también las tres caídas, y esta, también de Fran Ortiz, estreno de este año, al Compás del Barro, dedicada a los alfareros de Triana. Espectacular el paso del caballo. Espectacular, Manolo. No ha dejado de tener ese aire solemne también, desde el principio de la campana hasta la mitad, en la que tú comentas, en ese ecuador en el que todo se ha subido totalmente por todos los sentidos, y lógicamente en una chicota inolvidable que recordamos Paco Ceballos ha recordado a todos los trianeros y trianeras que han perdido la vida en el último año. Nosotros lo hacemos extensivos, incluso a los que no son trianeros, por supuesto. No solo por Julio Pardo, sino por personas como, por ejemplo, Luis Murillo, el que falleciera ya en diciembre de 2020, hermano mayor de la esperanza de Triana entre 1985 y 91, y seguro que muchos de ustedes también recuerdan muchos nombres y apellidos que se han perdido esta Semana Santa de Sevilla, o mejor dicho, la ven mucho mejor que nosotros allá arriba. En mi caso me lo hagan permitir mi madre. Pues por ella también, por supuesto, Manolo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, mientras el paso del Señor sigue adentrándose hacia lo más íntimo que es Sierpe para llegar y seguir realizando su caminar hacia la Santa Iglesia Catedral. Vaya lección nos acaba de dar el Santísimo Cristo de las Tres Caídas mientras esperamos a su madre, la Virgen de la Esperanza. Así espectacular fue la salida de su capilla, no lo ha sido menos, y está en uno de los momentos más fuertes de los pasos por la campana, de lo que se ha visto hasta ahora, los clásicos, este paso, el de la Macarena ha sido también magnífico, con otro estilo totalmente distinto. Los pasos de la presentación al pueblo de San Benito, el de los paraderos también fue magnífico. Aunque hay también estas críticas que se hacen y les he recomendado, por ejemplo, el llamado después de ganar su radio en ese lunes de Pascua, que se hace un poco de repaso a todo lo que ha sido la Semana Santa, que este año ha habido muchos estrenos de marchas en la campana o marchas poco habituales, con lo cual eso hay quien mantiene, que le ha quitado algo de emoción, claro, porque siempre el apego con las marchas clásicas tradicionales también está en el público, lógicamente. Entonces se ha ido a unas marchas, aunque sean nuevas, unas son buenas y otras, bueno, son tan buenas. Más sujetas al compromiso, digamos. Pero eso quedará porque tendremos tiempo, ahora quedan muchos todavía de noche para nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos. Continúan los numerosos tramos de nazarenos de Capirote Verde correspondientes a los que acompañan a la Virgen de la Esperanza Trinera, entrando, como ven, de a cuatro prácticamente en los primeros metros de la carrera oficial, dificilísimo, bueno, ya no llevar el cirio en su posición habitual, paralelo al suelo, sino casi casi ni llevarlo encendido, los de en medio, prácticamente ninguno, no sé si es casualidad o por seguridad también de los que están al lado. Además va cayendo a la noche, ¿no? Y conforme vayan pasando, digamos, la madrugada, se va abriendo también un tiempo, lógicamente, de cansancio, ¿no? Lo que está claro que de momento no está pasando ni mucho menos son las ganas de ver a la Virgen de la Esperanza en este segundo, digamos, segunda fase de todos los nazarenos que componen esta hermandad de la Esperanza de Triana, que roza cerca de los 3.000, ¿no? Y que de alguna forma, pues también ha sufrido un incremento, como comentaba también en el inicio de la retransmisión Guillermo Sánchez, respecto a la última salida procesional. Son 14.200 los hermanos que luce esta corporación de la madrugada, que además es la penúltima que va a pasar por las pantallas de Canal Sur Televisión siempre y cuando hablamos de la campana, porque también después tenemos que disfrutar de la hermandad de los gitanos, y una hermandad a la Esperanza de Triana, que, como decimos, no solo representa esa alegría, ¿no?, ese júbilo, ¿no?, del arrabal que se vierte, ¿no?, por todas las vértebras, ¿no?, por todos los puntos, las collaciones y todo ese reguero de esperanza que va iluminando la ciudad de Sevilla, sino que también, de alguna forma, pues también abre paso a lo que viene después, ¿no?, y también en su regreso a Triana, aunque, lógicamente, ahora mismo lo único que se piensa es en llegar a la iglesia y catedral. Y una prueba del esfuerzo que están haciendo las grandes hermandades de hoy es que, de momento, en el discurso de toda la clara oficial hay ocho minutos de adelanto, no de atraso, que dejó un leve atraso en el gran poder, sino que todos los demás han ido recuperando tiempo a base de eso, de apretar su cuerpo de nazarenos. Se puede decir, por tanto, que, de momento, el plan para la madrugada está funcionando. Lógicamente, después hay que esperar para conocer un poco las decisiones, las sentencias de cada una de las hermandades que componen la nómina de esta madrugada, porque el Viernes Santo es largo y más para algunas que para otras, pero lo cierto es que, bueno, este tiempo de adelanto les da, lógicamente, un margen también para el cansancio que está por llegar. Y recuerdo también que tres de los pasos de esta noche volverán a salir en el Santo Antiguero Grande el sábado. La gran mayoría de los quince pasos, la gran mayoría se sitúan entre el jueves y el sábado y esta madrugada. Evidentemente hay del domingo, hay de más días, pero son muchos, bueno, es que el caso del sábado santo es que hacíamos unos cálculos por encima y solo los quince pasos que van a salir de forma extraordinaria necesitan en torno a mil nazarenos, mil, perdón, mil costaleros. Hay que sacar esos mil costeleros porque, como comentaba también Guillermo, algunos costeleros salen en más de una cofradía y tienen que elegir entre una y otra porque es imposible salir en las dos el mismo día. Y algo similar ocurre también con las bandas, ¿no? Sí, también con las bandas, claro. Entonces, bueno, vamos a estar a la espera, por supuesto, de todo lo que vaya ocurriendo en estas prácticamente últimas horas, últimos coletazos que estamos viendo de la madrugada antes de que el alba alcance el viernes santo en la ciudad de Sevilla mientras los nazarenos apuran esas estampitas, esos clásicos regalos que al final también forman parte del día a día de la ciudad, de esos ritos y sobre todo de esa forma que tiene la ciudad de cuidarse a sí misma, ¿no? De cuidar lo que viene para presentar el presente de la mejor forma en el futuro, ¿no? Y la Semana Santa no deja de ser un intangible, por más que hablemos de patrimonio, por más que hablemos de patrimonio humano, por más que hablemos de patrimonio musical, patrimonio literario, al final todo forma una especie de concepto totalmente abstracto que nos permite entenderla desde muchísimos prismas, ¿no? Porque al final no es solo una cara de la misma moneda, sino que podemos ver varias, ¿no? Y sin duda todas nos gustan, ¿no? La cara de la Semana Santa de Sevilla porque, bueno, al final estamos hablando de que de las mayores devociones de nuestra tierra, de Andalucía, las podemos disfrutar aquí y además precisamente también en gran parte en esta madrugada. Con ganas ya de ver a la esperanza, como le pasa a Río Koichi, que nos escribía después de ver salir la esperanza de su templo con un simple guapa esperanza de Triana. No le hace falta absolutamente más nada, ¿no? Nada más. Incluso Santi Guerrero que dice que la noche se le queda corta. Bueno, pues... Ahí tenemos la mañana también para la recogida de la esperanza. Les recordamos que son, en este momento, a las 6 y 19, recordamos a los espectadores de Canal Sur de Trevaní y Canal Sur Más que esto dura hasta las 2 y media del mediodía hasta que llegue nuestro informativo Noticias 1. O sea que llevamos 6 horas, pero es que nos faltan más de 8 todavía para que este amplio equipo de profesionales, más de 150 personas trabajando en esta noche en lo que es el programa más largo de cada año en Canal Sur Televisión, también nuestros compañeros de Canal Sur Radio en todas las provincias andaluzas haciendo su trabajo en esta larga madrugada. En aquí en unos sitios hay cofradías, en otros no, pero nos centramos, como es habitual, en la sevillana. Hemos pasado por Jaén y por Huelva, habrá de ver al Abuelo y al Nazareno respectivamente. Esas provincias se han podido ver sus retransmisiones de manera autónoma para ellos en sus provincias y además de ver la Semana Santa, sevillana, considerado por mucho como el momento clave en esta madrugada de la Semana Santa. Hay ejemplos para muchas otras Semanas Santas tan importantes como esta, menos conocidas quizás, pero con una marca, la sevillana, que todavía tienen que intentar alcanzar a otras, pero alcanzarán pero de momento es cuando se habla de carnavales, se habla de Cádiz, cuando se habla de la Semana Santa. Más completamente de la madrugada es evidentemente la sevillana. Hemos también podido asistir en cada una de las desconexiones provinciales de unos muy bonitos resúmenes del paso de las cofradías. Mañana también lo tendrán, al final de Noticias 1, tendrán también esa desconexión y la tendrán en, como decimos, mañana, la han tenido hoy, a veces va a haber informativos provinciales y también lo tendrán en mañana. Sin solución de continuidad siguen atravesando la calle central de la Plaza de la Campana, mientras ahora el ambiente lógicamente es más de espera, de conversación. A mí me gustaría también romper una lanza a favor, ahora que lo has dicho, y lo has dicho magníficamente bien, ya que Sevilla tiene la oportunidad de enseñarse al mundo a través de su Semana Santa, yo creo que esta casa es probablemente la mejor ventana para hacerlo y explico muy bien por qué y ahora que no nos escucha nadie lo intento. El plan que hay detrás, no solo técnico, sino de trabajo, es enorme y sobre todo las estrategias a la hora de colocar en según qué puntos, implican un esfuerzo detrás denodado que hay que valorar. Hay que valorar tanto como lo que tienen ahora ustedes en el pantalla. Luego comentaremos una anécdota que comentó el otro día Charo Padilla, que viene muy bien. Pero mientras, vamos a volver a este ambiente íntimo de la Catedral con la Virgen de la Presentación de la Hermandad del Calvario. Es quizá una de las hermandades que más cumple con la liturgia que se hace dentro de la Catedral con la vista al Sagrario, que en inflexión de todos sus hermanos ante el Sagrario. Bueno, y este plano es además que sinceramente quita el hipo. De hecho, está ahora mismo la Virgen de la Presentación de la Hermandad del Calvario rindiendo pleitesía. La patrona, se escucha como el levitar, ya no el racheo, sino el despegue de las alpargatas de los costaleros de la cera, ¿no, Manolo? Correcto, de la cera que ha ido cayendo durante estos días en este paso de todas las hermandades y más en una Semana Santa en la que afortunadamente todas las hermandades han podido hacer su estación de penitencia a la Santa y Metropolitana Catedral de Sevilla. Maravilloso como el cuerpo de Cereales no abandona ni por ser la Santa Iglesia Catedral más razón, si cabe, ¿no? Acompañar a la delantera del paso de palio de la Virgen de la Presentación cuya candelería ahora resplandece en una pantalla que ustedes pueden ver a la izquierda y que no es una televisión, sino que es el anuncio de los cultos que la Santa Iglesia Catedral de Sevilla mantiene. Por lo tanto, viene al dedillo esa reflexión que Manolo ahora mismo acaba de hacer acerca de que esta Virgen de la Presentación respeta al máximo la liturgia tanto, tanto que su palio se ve reflejado en el día a día de la Iglesia de nuestra ciudad. ¿La gente? Sí. Ah, claro que sí, hombre. Los toques de rigor para que vuelva a ponerse en marcha la Virgen de la presentación Además estamos asistiendo perfectamente a un plano que podría ser de los años 80, de los años 70 porque todo ha seguido siendo lo mismo Todo ha sido igual para cambiar algo todos los años todo empieza siendo exactamente igual que nuestros antepasados nos legaron Y que no imaginaría el poeta sevillano Juan Sierra cuando el año pasado, verdad, Manolo recitábamos esos versos al Cristo del Calvario que no diría ahora viendo cómo llega a sus casas la Virgen de la presentación pasando antes por la catedral también desconectado el orden ¡Echala! Tiene las órdenes concretas y la rapidez con la que los postreros responden a las órdenes de su comataz, en este caso Enrique Márquez En este caso se pide la derecha delante para los seguidores también de Madrid que no se han asiduado a la Semana Santa de nuestra ciudad se llama lo que es el patero, derecho en este caso para que sea él el que ejecute la maniobra y el resto siga andando hacia delante con ese racheo prácticamente imperceptible mientras el resto alivia lo que se dice en la revira para ahora salir por la puerta de palo En el caso de los palios más alegres en la revira suelen ser mucho más entretenidas, mucho más festivas En el caso de un palio como el cajón de la Virgen de la presentación pues tarda la vida y a la vez nada Y ven también como los penitentes de Cruz la llevan suspendida no la llevan en estos momentos al hombro Señal de respeto absoluto a la vera de esa capilla de los evangelistas Mientras mucho abajo de la Virgen dando a luz en ese relieve extraordinario que es la Catedral de Sevilla sale la presentación a la Virgen de los Reyes, plaza, a la vera de la giranda Vamos a abrir un poquito el compas Significa que los pasos son más amplios Vuelve de ranchear el carrerito Bueno, bueno Esos forlones que en otros pasos vuelan de un lado a otro Se mantienen casi, casi inmóviles Vamos a darle paso a la trasera Cierrala Otro signo, ¿no? De que nada está hecho al azar, ni mucho menos en un palio Que representa justamente la vocación Que va precisamente bajo ese techo de palio, esa gloria De que nada está hecho al azar, ni mucho menos en el centro De que nada está hecho al azar Y de que nada está hecho al azar Bueno, a la derechera Vamos a darle un poquito más de paso. Se aleja ya la Virgen de la presentación, camino de la Plaza del Triunf, que es la siguiente que se va a encontrar, que le da ese camino rodear la catedral hacia su derecha. Y mientras en la campana ya se han separado un tanto los hermanos de la Esperanza Adriana, más la música que viene sonando lejos, más la representación de la Armada, eso nos hace ver que no está lejos. Y ya al fondo, la Cruz de Guía de la Hermandad de los Gitanos, esperando hacer su entrada, que estaba prevista exactamente, son las 6 y 30, pues ha llegado incluso antes de tiempo a este punto de encuentro. Su hora prevista de entrada son las 6 y 35. Esa tónica la hemos visto también a lo largo de la Semana Santa, ¿verdad Manolo? Sí, llegar antes. Eso es, sí. Y salir antes también para ganar un poco, no, es descongestionar la cofradía en según qué punto, o rodear algún tipo de plaza, algún tipo de calle o algún tipo de monumento en especial, para sobre todo evitar los parones de luego, que sean menos dolorosos, que el cansancio haga menos mella, y sobre todo también pensar en ese cuerpo de nazarenos y también en los costaleros y en los pasos, claro. Y también una situación por el cambio de hora que se ha hecho ya que nos hace que la Cruz de Guía de la Hermandad de los Gitanos vaya a entrar de noche, muchas veces entra de día, cuando las semanas antes del cambio de hora... Porque hablábamos antes del cambio de luces, ¿no? Exactamente. Ese nuevo juego, ¿no? Y esta representación de la Armada, después de la estrechísima vinculación que mantiene la esperanza de Triana, por su carácter no solo marinero, sino también, de alguna forma, pues también nacional, ¿no? El país y violando también los intereses, al igual que otras corporaciones, sin ir más lejos, la Guardia Civil salvaguarda los intereses de cualquier cofradía aquí en esta ciudad o la UME, en el caso... Sí, porque ven, alrededor de cada paso ven siempre una pareja de la Guardia Civil, hay que decir que esos servicios, esos son absolutamente voluntarios y fuera de su horario de trabajo. Guardia Civil que acompañan el paso, muchas veces tienen que pedir vacaciones o días libres para acompañar a sus titulares. O a titulares de otras hermandades de cofradía. No deja de ser interesante que al final las instituciones entre sí, ya sean más públicos o más privadas, pues siempre estén dispuestas a darse el brazo, ¿no? Como dicen los políticos, a tener puentes de diálogo, ¿no, Manolo? Sí, sí, sí. Y siempre a tener la mano abierta porque, lógicamente, todos nos necesitamos de todos y, por supuesto, las hermandades, no solo con sus fines caritativos, sino de asistencia social, que me parece que es un dato que siempre tenemos que resaltar en todas las madrugadas porque muchas personas no son conscientes del nivel de entrega desinteresada que las hermandades realizan no solo en sus estaciones de penitencia, sino con proyectos sociales de diversas índoles. No hay que irse tampoco a los grandes proyectos como, por ejemplo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin, la Corporación del Miércoles Santo, pero bueno, no hace falta tampoco irse a eso, ¿no? También es la hermandad de la cena repartiendo bocadillos a quienes no tienen nada que llevarse a la boca antes de dormir en un techo que no tienen, ¿no? Bajo un techo que no tienen, ¿no? Ese tipo de cosas que hace en Semana Santa de verdad, ¿no? Lo que es la caridad y, sobre todo, darle el sentido real a lo que no solo es poner un paso en la calle, sino que es merecer poner un paso en la calle un día de la Semana Santa para trabajarlo durante todo el año, ¿no? Tanto por las personas que salen en los corteos de Nazareno y forman parte de la cofradía, de alguna manera, ellos o las personas a las que representen o los huecos que intenten ocupar, como las personas que también lo disfrutan desde fuera, ¿no? Bueno, vemos también cómo esos cirios tienen la parte inferior, que se denomina contera, de distinto color, lo que indica que estamos ya ante un evidente aumento de antigüedad entre los miembros de ese cuerpo de Nazarenos. Pues para ir en ese tramo yo creo que fácilmente hay que tener mínimo 40, 45 años de hermano, y ya digamos, para ir en el último tramo que verán los cirios completamente verdes, fácilmente de 55, 60 años de antigüedad de la hermandad. La cercanía, ¿no? Lo que se va viendo cuando tampoco, cuando no llevan guantes también se puede observar en las manos, ¿no? Como en los cirios verdes, por ejemplo, también de la Esperanza Macarena, que es lo que realmente anteceden a los de la Virgen de la Esperanza, al paso de la Virgen. E igual pasa, ¿no? Con la contera que comentas tú, Manolo, con la Esperanza de Triana. Y ya ven que se ha relajado un poco también el discurrir de la cofradía. Sí, es cierto que ahora con el paso de las horas y también de... Que también como tenemos tiempo ahora en estos pasos de Nazarenos, explicar, evidentemente, mucha gente no sabe, por si alguien no lo sabe, que una cofradía es una hermandad en la calle. Claro. No es lo mismo, desde el punto de vista etnológico, en el sentido estricto de la palabra, no es una cofradía que una hermandad. La que va en la calle es la cofradía. Aunque sea de la hermandad, pero no es... Lo que pasa es que evidentemente se ha convertido ya prácticamente en sinónimos, pero bueno, por ser algo más específico. Eso es, en el mundo de la religiosidad popular siempre que hay que matizarlo todo, porque además conviene y porque también es una forma también de entender y de ser didáctico, ¿no? Y ahí vemos ya a la reina de Triana y vean la bulla que trae delante el trabajo de la policía local, dejando pasar a quien puede hacerlo, porque siempre hay alguien que intenta pasar desapercibido en ese punto. Pero ¿quién le dice que no? Que no pasa la Virgen de la Esperanza, que siempre hay sitio para ir. Que no va a pasar, seguro. Pasones de cigarreras que ya se va escuchando mientras va atravesando, o mejor dicho, dejando atrás la calle Velázquez y ahora enfilando O'Donnell, antes de poner sus dos pies morenos del arrabal de Triana, la Virgen de la Esperanza. Y Guerrera es otra de las bandas que toca todos los días, ¿eh? Esa de las bandas importantes de la Semana Santa sevillana. Sin ir más lejos hoy al palio de la victoria del mismo nombre, Cigarrera, ¿no? De la fábrica, antigua fábrica de tabaco. Es su hermandad, lógicamente. Eso es, al igual que... Hermandad con dos bandas, una de Borreta y Tambores, y otra de banda de música de Cigarrera. Pues casi empujada, aplausos, ¿no? Para que llegue a la Plaza de la Campana la Esperanza de Triana. Con ese sorno floral tan característico, tan extraordinario, tan suyo. Porque si yo creo que los treneros quieren algo, es que la esperanza no deje de ser su esperanza de Triana. Y su reina, madre y capitana, como se llama esta marcha que está sonando en el final de la calle. ¡Aplausos! 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 Con la corona que porta sobre sus sienes, es la que ejecutara en 1963 Jesús Domingo, con motivo de su coronación pontificia, haciendo además las mejores joyas de su ajuar. Pero como decimos, siempre cabe en Sevilla una esperanza y siempre caben pétalos sobre un techo de palio en esta madrugada, Manolo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Comienza a cantar Triana en el corazón de Sevilla Mientras esta marcha Es el final de Triana de Esperanza De nuestro compañero Claudio Gómez Calado Normalmente se le toca a la recogida A la calle Pureza Pero es que la calle Pureza también puede ser la campana Mientras esta marcha 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 que ahora, con los sones de cigarreras, incluso cobra un nuevo aspecto, ¿no? Estamos hablando de cosas muy dispares, ¿no? Como potencia, ¿no? En el oído también el sentido de la bicha, ¿no? Con esta obra maestra de José Reza. ¡Gracias! Parece que los candelabos de cola están sirviendo de batuta en este alciero, la reina de Triana. El Consulín Gómez Jaldón, miembro de la banda, justamente, de la Procesión de la Victoria, que ha sido el final de este paso de la Esperanza de Triana, aunque sigue sonando a lo lejos en su discurrir por la calle Sierpes. Y si en la salida optó la Esperanza de Triana por unas marchas más bien clásicas, este ha sido absolutamente novedoso, desde ese reina, madre y capitana estreno de este año. También hubo otra obra de José Luis Gómez Jaldón, yo creo que con Triana de Esperanza con ese final, reina de la esperanza de los años 2019, ya se puede considerar veterana siempre la esperanza de 2012, y para terminar, sin solución de continuidad, con esta alciera reina de Triana, que todavía escuchamos algo de fondo, que es otra interpretación de 2000, creada en 2019. Los estilos distintos en la salida, las marchas más clásicas, y aquí las marchas más modernas, pero todas las marchas de una gran calidad. Tienen una gran esencia, ¿no? Todo se oye a cerámica, ¿no? Y escuchamos el final de esta marcha. Mira, chico, está haciendo de las que no cansan a los costaleros. Sigue andando hacia atrás la esperanza de Triana, después de prácticamente no haber bajado el paso desde el palquillo. Totalmente. Y la música lleva sonando desde antes, que no ha dejado practicar en la televisión, con toda esa concatenación de marchas. Sí, o cinco marchas seguidas las que ha interpretado la banda de la cigarrera. Un auténtico espectáculo audiovisual para los sentidos, el de la esperanza de Triana, que nos ha regalado unos minutos maravillosos. A por uso de este sector de la calle Sierpes, que no está acostumbrado ni mucho menos a estas chicas tan largas, que terminen tan, tan adentro de la calle Sierpes. Una calle Sierpes que también ha sido objeto de noticias esta Semana Santa por la retirada de aproximadamente 1.400 sillas para hacer algo más ancho el discurrir por esa calle Sierpes. Como siempre ha ido polémica, todos los aborados de esas sillas tenían opción de, por sorteo, ir a otro lugar. A uno le ha gustado más el lugar nuevo y, evidentemente, a otro le ha gustado menos. Eso es imposible que llueve a gusto de todos. Y ahí tenemos ya esos antifaces azules, azul intenso, de la última de las hermandades que hace esta cierta penitencia a la catedral en esta madrugada. La de los gitanos, nuestro señor de la salud, y María Santísima de las Angustias. Lo que está claro es que eso también forma parte del dispositivo de seguridad, ¿no?, respecto al tema de la supresión de sillas y que también, de alguna forma, también está funcionando, porque al menos de momento no tenemos constancia de que haya habido un incidente de relevancia, más allá de cualquier tipo de historia leve, cualquier tipo de contratiempo, que suele pasar con temas de aglomeraciones, de mareos, cosas que se ven completamente en cualquier tipo de ámbito de ocio y la Semana Santa no iba a ser menos, con esta hermandad ahora de los gitanos, que es la que va a cerrar el punto de la campana en esta retransmisión y que, de alguna forma, añade esos 2.000 nazarenos que ya vamos viendo en pantalla, el primero, los que están acompañando o antecediendo al primero de los pasos de la hermandad de los gitanos, en este caso, al señor de la salud. Y aunque queda mucho, les hago notar que, por favor, fíjense en el manto de la Virgen, de color azul pavo, que no es un color muy habitual en las vestiduras de la Semana Santa. Es cierto, de hecho, lo hablaremos luego de él largo y tendido porque hemos tenido la oportunidad de conocer al asesor artístico de la hermandad de los gitanos, que es Francisco Javier Condeleo, del que vamos a hablar en varios aspectos mientras llegamos también y esperamos tanto al señor de la salud como a la Virgen de las Angustias. Y en el caso precisamente del manto que tú adorabías, Manolo, me decía que incluso simulaba un madroño. Qué maravilla, ¿no? Que la fertilidad, de alguna forma esa naturaleza, todo lo que es la fecundidad, han sido siempre las notas predominantes a la hora de configurar un palio y, por supuesto, también pues todo lo que rodea al manto, a las hallas, por ejemplo, en el paso de palio de la Macarena, precisamente en la salla de las virtudes teologales, hay un angelito que lo mismo podemos ver luego y que simula por la parte izquierda cómo ríe el angelito y por la parte derecha cómo llora, como si fuera precisamente pues la representación de la propia Virgen, ¿no? De la que tanto se ha hablado de ese rictus, de ese entrecejo, que es probablemente uno de los misterios más grandes de toda la ciudad de Sevilla y yo me atrevería a decir de la imaginaría universal, ¿no? Porque al final todos nos rendimos, lógicamente, a esa media sonrisa del Louvre que nos enamora que es la Mona Lisa, pero, por supuesto, en San Gil no creo que tengan mucho que envidiarle allí a la capital parisina. En lo que respecta a la hermandad de los gitanos son 6.900 los hermanos que ya cumplimentan y son, como decimos, 2.000 los que salen hoy a acompañar a esta última de las cofradías que crearon los gitanos en el convento del Espíritu Santo de Triana ya en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII donde se hacía estación de penitencia Santa Ana, que bien orgullosa puede estar ahora mismo de lo que acaba de ver con la esperanza de Triana, ¿no? Luego pasó al convento del Pópulo... Y que dentro de un rato como es el que dice veremos pasar precisamente por esa iglesia de Santa Ana. Todo vuelve, ¿verdad? Al comienzo, ¿no? Y esa es una de las grandes suertes que tenemos en Sevilla y en muchos puntos de Andalucía. Decíamos que luego pasó los gitanos por el convento del Pópulo en el 54 y tras peregrinar por varios templos como San Esteban, San Nicolás o San Román que es verdaderamente el tiempo, vamos a decir, contemporáneo, no el actual pero sí el contemporáneo porque pasa desde el 80, 1880 hasta casi todo el siglo XX hasta que en el 36 se incendió San Román, ustedes saben perfectamente cuándo, cómo y por qué y además se calcinaron las sagradas imágenes junto al patrimonio de esta hermandad de los gitanos queridísima en Sevilla. De forma que tuvieron que volver a Santa Catalina y ya en el 37, el siglo XX, 1937, se bendice a la Virgen de las Angustias de Fernández Andes que sale con el palio por entonces de la calidad del baratillo que hemos visto hacer también hace un momento. Un año después hace estación de penitencia con el Señor de la Salud y en el 50 tras reconstruir San Román se volvió a trasladar allí y ya se coronan las angustias en 1972 hasta que se construyó su propio templo en el antiguo convento del Valle, uno de los grandes corazones litúrgicos de la ciudad de Sevilla que ahora han hecho santuario, un santuario de vida que además ya forma parte suya tras 270 años de historia. La historia de un pueblo nómada como es el pueblo gitano se representaba prácticamente con esos cambios continuos de sede que era un poco lo que la hermandad no quería, ha luchado mucho por ese templo del Valle y acaba con esos casi tres siglos de no tener sede fija, símbolo por otra parte de ese pueblo gitano. Se puede decir como que ha ido siempre con la cruz a cuestas y nunca mejor dicho no solo por el señor de... Una hermandad en la que evidentemente aunque nació con ese carácter racial como muchas también que al final han tenido que... Está abierta a cualquier persona sea gitana o no sea únicamente se cumple esa norma de que el hermano mayor sí tiene que ser gitana. Claro. Simplemente es lo único que en sus reglas consta como de momento inamomible. Para de alguna forma pues enraizar aún más ya no solo el sentido de inclusión que por supuesto yo creo que es algo que ya está bastante superado sino el hecho del enriquecimiento que supone el pueblo gitano para la sociedad en general. y hablabas tú precisamente de cómo esa hermandad de los gitanos ha sabido pues superar todos esos acontecimientos todo ese contratiempo que les ha ido marcando la vida y otras circunstancias. Y a mí me gustaría acordarme también especialmente de la firma que además se ha dado precisamente justo antes a las puertas de esta Semana Santa de esta madrugada que se ha realizado con el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz y el hermano mayor como dice compañero Manolo Gitano José María Flores la cesión gratuita de su santuario de forma oficial tras un largo proceso administrativo donde han participado tanto la corporación como la gerencia de urbanismo y el propio consistorio sevillano. Un anhelo inenarrable casi para la corporación sobre todo por eso por todos los devenires los que ha tenido que hacer frente y por su capacidad y al final respondiendo a una duda también breve que muchas personas quizás también desde Madrid también se lo pregunten y es el hecho de que hayas hermandades y cofradías que no es el caso precisamente de los gitanos que tengan a lo mejor dos vírgenes o dos cristos y salgan a la vez el mismo día pues eso también responde a que muchas hermandades por circunstancia se han visto obligadas a permanecer en templos que no eran los suyos en tiempos de y se han unido se han fusionado y con ese tiempo ese enlace ese nexo esa unión de alguna forma se ha confraternizado y se ha unido por los siglos de los siglos y al final estamos viendo cofradías y hermandades en Sevilla en la que salen pasos con crichos y vírgenes que al final no dejan de representar a la misma vocación o a la misma persona en este caso pero que de alguna forma pues enriquecen digamos el patrimonio material de las cofradías y también dan explicación a ese sentido histórico no solo del inicio sino también del presente y también por supuesto del futuro siguen pasando los hermanos de la cofradía de los quitanos ya parece que al fondo empieza a adivinarse la música de la agrupación musical Padre Jesús de la Salud que acompaña al señor que es de la hermandad igual que la que va en la cruz de guía en el tiempo en el que no está en carrera oficial que es la agrupación musical Virgen de las Angustias además en referencia dentro de siempre de todas las circunstancias negativas que tiene el hecho de no tener una casa propia un templo propio hay una suerte muy grande que lo mismo los que han tenido el templo propio no han tenido y es que han ido dejando sembrando semillas de amor por donde han ido pasando de hecho pues no hay que irse muy lejos para entender que por donde pasaba el señor de la salud y la hija de la Angustia han dejado un amplio reguero de devoción entre los feligreses de las iglesias de San Nicolás de San Esteban de San Román por supuesto de Santa Catalina y por eso la prueba la mejor prueba irrefutable es ese nacimiento de nuevas devociones que han tenido el nombre de la salud y que por ejemplo la Candelaria o el buen viaje de San Esteban con el señor de la salud pues responden también a esa misma vocación tan necesaria no por parejas sino por tríos está discurriendo la cofradía de los gitanos en este cierre de la campana de los pasos de las cofradías por la campana no de nuestro problema que recordemos durará hasta las dos y media el próximo día nos quedan todavía siete horas y media estamos en el Ecuador prácticamente de de esta noche más larga la noche más larga de Canal Sur Televisión la noche en la que por mucho que sea más larga todo sucede en un instante porque a cada momento le sucede otro y no queremos que amanezca ¿verdad Manolo? porque sería señal de que esto se está acabando y bueno bueno y hay quien dice que la Semana Santa se acaba se está acabando en algún artículo de la Semana Santa se acaban las vísperas ¿verdad? dice que cuando sale la hermandad de la Paz que la primera por la jude que es en la calle ya se acaba la Semana Santa que ya está pensando en la siguiente vamos a disfrutar el momento porque es lo que evidentemente lo que toca ni el pasado se puede volver a vivir ni el futuro se puede vivir todavía así que no hay más remedio que vivir el presente un presente que nos va a llevar a las pantallas de un momento a otro a nuestro Padre Jesús de la Salud que ustedes se acordarán perfectamente que no solo por su apocación parece que estaba como escrito fue la última imagen titular que vio la ciudad de Sevilla antes de que nos confinaran a todos en ese en ese vía crucis y que va a estrenar túnicas de terciopelo burdeos confeccionada por Paloma Cerezal y donada por un grupo de hermanos y devotos del Señor de la Salud hay que disfrutar por supuesto de todo el patrimonio también que lo tiene y muy bueno y también para María Santísima de las Angustias obra de Fernández Andes del 37 que también pues lleva de esa forma ese manto madroñero vamos a dejarlo ahí de alguna forma pues también representa la fecundidad y el sentido de la vida esa esperanza de vida que también traen los donantes a través de órganos a través del doctor José Pérez Bernal que capitanea de forma inquebrantable un equipo maravilloso de trasplantados y de personas que son personas vivas trasplantados mejor dicho y de personas que que van a trasplantar a otras personas que van a acceder a algún tipo de órgano o lo han hecho ya es verdaderamente emocionante acudir siempre al cirio votivo que colocan en este caso de lágrimas de vida esperanza de vida que acompaña al palio de la Virgen de las Angustias porque ahí se cuentan historias verdaderamente verdaderamente emocionantes porque se ven madres o padres que le han dejado un riñón a su hijo o se ven hijos que han perdido o sea o padres que han perdido a sus hijos o a su hijo y este hijo ha dejado se ha ido dando vida a otras personas que lo necesitaban salvándolas de hecho y se escuchan testimonios verdaderamente sorprendentes yo he tenido la oportunidad de poder escucharlo en la basílica de la Macarena delante del palio de la esperanza y se dicen se dicen cosas que que hay que asimilar que hay que escuchar y reflexionar por lo menos un par de veces y sobre todo poner en valor no solo la valentía y la capacidad porque Andalucía es uno de los grandes líderes en trasplantes de órganos de sangre de médula y de tejido sino también el sentido de la solidaridad cuando ya no queda cuando ya no queda nada queda todo que es la resurrección y sobre todo el sentido de la vida más allá de la vida y yo creo que el doctor José Pérez Bernal decía el hermano mayor de la Macarena que encarnaba bien el liderazgo esas dotes de liderazgo que se necesitan para que un buen equipo salga o cualquier idea salga adelante y eso lo consigue gracias a al cirio votivo que lleva por ejemplo la Virgen de las Anguches que vamos a ver luego esos cirio es que esas vocaciones que se están haciendo ya cada vez más habituales en la Semana Santa incluso la moda de ponerlos con esas lecturas esa hacia el exterior para que evidentemente se vea mejor y adaptado incluso a cada una de las cofradías la Semana Santa que no se ve que salva vidas ya está y el señor de la salud con la banda de la hermandad postura erguida y actitud itinerante el señor de la salud el señor de los gitanos inclina levemente la cabeza hacia abajo con soleares de Triana cristo gitano para una madrugada de canela y clavo de romero y enojo que diría su capatá con soleares de la salud con soleares de la salud ¡Gracias! ¡Gracias! Como diría el pregonero Enrique Casellas, no es viernes oculto, arcano, es viernes de cofradía, cuando murió el soberano, cuando pasan los gitanos entre la noche. ¡Gracias! 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 Como decía Nacho, no hay que olvidar que este señor de la salud nació en Triana. También con bulla, mucho más bulla que otros años, delante de los pasos en la carrera oficial, y ya escuchamos también a su cabatón, a Juanma Martín, que es el que más habla a suyo de todos los cabetaces de Sevilla. Hijo de la voz de bronce, que aún perdura en las entrañas del que ahora llama. ¡Gracias! 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 Perdona a tu pueblo. 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 José Miguel. Perdona a tu pueblo. 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 El viento. Perdona a tu pueblo. 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 Carlos ya se ha cambiado. Perdona a tu pueblo. Perdona a tu pueblo. Perdona a tu compañero. Perdona a tu pueblo. 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 Perdona a tu pueblo.